Bueno, hoy día nos convocan, ¿no es cierto?, al poder brindar un asesoramiento psicopedagógico en tiempos de crisis. Nuestros exponentes son Boris Albert Palma Díaz, Carlos Barraza Sansana, Carol Pávez Torres y Cecilia de Serafino Carreño. Cada uno tiene un manejo dentro de las temáticas que va a exponer, un amplio campo ya recorrido, ¿no es cierto?, o sea, tiene mucha experiencia y, bueno, nos van a transmitir sus conocimientos para nosotros poder aplicarlos en el hogar en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, pero con la intención de que saquemos cosas positivas, tengamos provecho. Vamos a iniciar entonces con Boris Albert Palma Díaz, él es psicopedagogo, también es especialista en hipnosis y terapia. Boris, ¿algo más que quieras decir tú de tu currículum? Porque la verdad es que es bastante amplio y yo puedo omitir cosas que son muy importantes. No, con eso basta y sobra. Ya, entonces, Boris va a ser aquel que nos va a dar la charla de manejo efectivo del tiempo libre, ¿ya? En el hogar. Así es. Muchas gracias, Carla. La consulta es la siguiente. Antes de comenzar e iniciar la presentación, ¿se puede observar la presentación de buena forma? ¿La pueden ver bien? Sí. Sí, sí, yo puedo. No sé si los demás, tú puedes ver si los demás mueven su camisita. Cecilia, ¿se ve bien? Sí, yo lo veo súper. Ok. Muy bien. Muy bien. Bien, el tema que me ha tocado compartir con ustedes en esta tarde es el manejo efectivo del tiempo en el hogar. Mi nombre es Boris Albert Palma Díaz, psicopedagogo y también integrante del Comité de Ética del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile. Comencemos. Bien, ¿qué es lo que veremos en esta breve presentación? Esta presentación va a durar aproximadamente 10 minutos. La idea es que luego de finalizar la parte formal de la presentación podamos retroalimentar, contestar algunas preguntas quizás, enriquecernos con la experiencia de ustedes. La idea es generar un poquito de diálogo. Lo que veremos dentro de esta presentación es lo siguiente. ¿Cómo valoramos la crisis? En la diapositiva número 3. Luego, consecuencias de una valoración negativa de la crisis en la diapositiva número 4. Seguimos con el producto de una valoración positiva de la crisis en la diapositiva número 5. Y para finalizar, una rutina positiva y desafiante en la diapositiva número 6. Comenzamos. ¿Cómo valoramos la crisis? Una interrogante, una pregunta y una inquietud muy apropiada para los tiempos que estamos viviendo hoy en día como sociedad a nivel mundial. No solamente en nuestro país, no solamente en nuestra comunidad, la que está sumergida en una crisis de carácter sanitario, sino que es todo el mundo a nivel global. Una crisis sanitaria que quizás sea la más importante de los últimos 100 años. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros definir el concepto de crisis? De acuerdo a lo que nos dice la Real Academia Española de la Lengua, crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Por lo tanto, cuando hablamos de crisis estamos hablando acá de un cambio no superficial, de un cambio no ordinario, de un cambio no cotidiano, sino más bien de un cambio profundo y que tiene consecuencias importantes o relevantes en nuestra vida. Ahora bien, la crisis puede abarcar distintos ámbitos de la vida del ser humano. Por ejemplo, el ámbito sanitario. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? El COVID-19 realmente es una crisis a nivel sanitario que también ha influido en otros niveles de nuestra organización como sociedad. Por ejemplo, ha influido en el ámbito laboral. Quizás muchos de los que estamos presentes en esta video presentación, en esta video charla, trabajamos en educación y hemos visto condicionadas nuestras prácticas porque las clases se han suspendido en todo el país. También en algunos casos, y de forma más lamentable aún, hay personas que han perdido su ingreso monetario. familias que ya no cuentan con acceso al trabajo y por ende no cuentan con los recursos mínimos para sobrevivir durante este tiempo de cuarentena voluntaria o involuntaria. Y también la crisis afecta sin duda el ámbito educacional. En primer lugar, de nuestros estudiantes, porque ellos ya no han tenido clases durante un par de semanas, también afecta a sus familias y sin duda ha afectado a los profesionales que trabajamos en el área de la educación. Profesores, psicopedagogos, asistentes de la educación, auxiliares de aseo. A toda la comunidad educativa, esta crisis sin duda la ha afectado. Ahora bien, podemos valorar esta crisis de forma negativa como un fin irremediable o una situación sin remedio alguno. Nos podemos amargar profundamente, dejar caer los brazos y decir yo en esta crisis no tengo nada que hacer como profesional, como un hombre común y corriente, lo que pueden hacer mucho son los ministros, los agentes del Estado, el presidente, pero yo no tengo nada que hacer. Y puedo dejar caer mis manos, desanimarme y considerar que esta crisis es el fin prácticamente de nuestra vida normal, tal como la llevamos hace un par de meses atrás. Sin embargo, podemos también valorar la crisis como una oportunidad, aunque sea difícil alcanzar este Estado. ¿Por qué es difícil valorar la crisis como una oportunidad? Porque la crisis siempre trae asociados efectos colaterales que resultan negativos. Por ejemplo, la lamentable muerte de más de un centenar de ciudadanos, de compatriotas nuestros a nivel país. Miles a nivel mundial. Otros tantos que han perdido su fuente laboral. Por lo tanto, el ambiente emocional o lo que rodea a nuestro hogar es un ambiente tenso, es un ambiente de temor, es un ambiente de ansiedad, de no saber lo que nos depara el futuro próximo. Por lo tanto, valorar la crisis como una oportunidad no es tan sencillo. Sin embargo, nos daremos cuenta que de seguro sí es lo más efectivo a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Avanzamos. ¿Qué pasa, qué sucede si valoramos la crisis desde una perspectiva negativa? En rojo, como un fin irremediable que nadie nos va a sacar de este hoyo, de este agujero. Lo más probable es que se generen emociones, sentimientos como los que siguen. El miedo, la frustración, la ansiedad y finalmente el enojo. Valorar la crisis entonces de forma negativa va a producir estas emociones oscuras en nosotros y finalmente nos van a hacer valorar el tiempo de forma negativa. El tiempo que pasemos en nuestros hogares lo vamos a considerar prácticamente como un enemigo porque vamos a estar llenos de miedo, de frustración, ansiosos, enojados y eso se percibe mucho a través de las redes sociales, de los comentarios, de los aportes que hacemos a través de las redes sociales. Siempre criticando, siempre refunfuñando, siempre metiendo el dedo en la llaga. Es fácilmente perceptible el miedo, la frustración, la ansiedad y el enojo que provoca una situación de crisis. Quiero citar y exponer acá también en esta presentación lo que dice la ONU Mujeres sobre lo que pasa en este contexto de emergencia. Lamentablemente aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, también contra los hombres y contra los niños, pero fundamentalmente el índice se eleva cuando hablamos de mujeres y niñas. Especialmente la violencia doméstica debido al aumento de las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. Esta información está extraída de www.bbc.com. Usted puede ingresar a la página y ver el informe que se ha hecho a nivel mundial que hizo ONU sobre cómo el tiempo desperdiciado o el tiempo valorado de mala forma como un enemigo causa esto. Causa violencia en el hogar. También causa el consumo o el sobreconsumo de alcohol, de drogas, lo que desemboca finalmente en violencia de carácter psicológico y físico en contra de los integrantes de la familia. Por lo tanto, valorar la crisis como algo negativo solamente nos va a tener más complicaciones internas ahora a nuestro hogar. Tenemos esta complicación externa del COVID-19, ahora le vamos a sumar una complicación interna en la dinámica de la familia si es que valoramos a la crisis de forma negativa. Ahora bien, ¿qué sucede si consideramos la crisis el producto de una valoración positiva? Más que consecuencia, quise utilizar acá el término producto, producto de una valoración positiva. Si valoramos la crisis como una oportunidad, nosotros vamos a poder realizar en el hogar el refuerzo de habilidades. Cuando acá hablamos de refuerzo, hablamos de potenciar algo que ya existe. Por lo tanto, se refuerza. ¿Qué habilidades? Las vamos a ver acá. Pero no solamente podremos reforzar habilidades, sino también podremos desarrollar habilidades. Y cuando hablo de desarrollo, me refiero a la aparición de nuevas habilidades que antes no estaban, pero que ahora van a aparecer. Por lo tanto, esta oportunidad la podemos utilizar para reforzar habilidades y también desarrollar habilidades. Refuerzo de habilidades afectivas y refuerzo de habilidades educativas, que de alguna u otra forma es lo que nosotros podemos, como psicopedagogos, intervenir de forma profunda, de forma intensa. Y desarrollo de habilidades, sobre todo de las habilidades creativas. Ahora bien, cuando hablo del aspecto afectivo, cuando hablo del aspecto educativo y de la dimensión creativa, son elementos, son dimensiones que en el fenómeno educativo están estrechamente relacionadas. Como muy bien decía Jean Piaguet, el padre de la psicología genética, la afectividad es el motor de la inteligencia. Y aunque la afectividad no va a cambiar la estructura cognoscitiva, sí la va a condicionar. Condiciona, para bien o para mal, la transformación de la información en conocimiento. Por eso, siempre, la base de cualquier práctica educativa tiene que ser la afectividad. Y la cima, podríamos decirlo así, de esta taxonomía de Bloom más actualizada, debería ser la creación. Siempre tenemos que estar nosotros como padres, como psicopedagogos, o como profesores, apuntando hacia la creación, la implementación del pensamiento divergente, diferente. Ahora, ¿cómo podemos en el hogar, en nuestras casas, reforzar las habilidades afectivas? De forma muy sencilla y muy concreta, por ejemplo, restituyendo relaciones con miembros de la familia. Quizás, por A, B, C motivo, hemos quebrado algunas relaciones con nuestros padres, relaciones con nuestra pareja, ¿por qué no también relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos? Esta es la oportunidad de que podamos restituir, arreglar las rencillas, limar las perezas entre nosotros. Y también, un poquito más allá, tenemos la oportunidad de fortalecer relaciones con miembros de la familia. Una relación nunca está 100% fortalecida, siempre podemos dar un paso más y fortalecerla un poco más a través de distintas experiencias. Si tenemos una buena relación con nuestras parejas, podemos fortalecerla. Si tenemos una buena relación y comunicación con nuestros hijos, podemos fortalecerlas. A través de instancias como el juego, a través de instancias como la entretención y el ocio. La valoración del ocio no como algo negativo, no como negocio. El negocio es negación al ocio o la negación al entretenimiento. Utilizar el entretenimiento de buena forma. Disfrutar de una película, disfrutar de una serie en Netflix, que hay bastantes, de distintas temáticas. También utilizarlo como fuente de un diálogo, de una discusión, en el buen sentido de la palabra. De compartir puntos de vista distintos. Un juego de mesa, jugar con nuestros hijos en el patio, los que tienen patio, pintar, crear. Aprovechar esta instancia para fortalecernos como familia. Ahora, en el ámbito educativo, ¿qué podemos hacer? Repaso de contenido. Generalmente, nuestros hijos tienen tareas atrasadas y en estas semanas de cuarentena voluntaria o involuntaria, es bueno que repasen el contenido para que al momento de ingresar nuevamente al sistema escolar seglar, al momento en que vuelvan a clases, no hayan olvidado por completo el contenido pasado con anterioridad. Por eso es bueno hacer tareas incompletas, repasar el contenido. Algunos lo están haciendo, algunos profesores lo están haciendo a través de teleeducación, sean preocupados de acompañar a sus estudiantes. Y si queremos ir un paso más allá todavía, porque eso es lo que tenemos que nosotros promover, ir un paso más allá siempre, no hacer lo común ni lo ordinario, ir siempre un paso más allá. Podemos también promover la profundización de los contenidos. Por ejemplo, si en primer o medio están viendo las funciones del lenguaje, la función metalingüística, la función expresiva, la función poética, y ya han repasado la materia que les mostró el profesor, ¿por qué no profundizar un poquito más allá? Invitar, promover, motivar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes a que quizás lean un poquito más de literatura, que escarben en la vida de algunos autores. Invitarlos a ir un pasito más adelante. La profundización de los contenidos. Idealmente que esto no sea una tarea obligada. Uno nunca va a lograr un aprendizaje significativo si está obligado a hacerlo. Sino más bien que lo guiemos de acuerdo a los intereses. Si a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, les gusta más el lenguaje y la comunicación, que profundice allí, y no que profundice en la matemática. Por lo tanto, tenemos que estar en consonancia con los intereses y las motivaciones también de nuestros hijos o estudiantes. Y en el aspecto creativo, la cima de la pirámide, podemos desarrollar nosotros comportamientos o habilidades divergentes que favorezcan el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es aquel pensamiento creativo que yo utilizo para relacionar dos elementos totalmente disímiles y produzco algo nuevo. ¿Dónde se expresa muy bien el pensamiento divergente o la creatividad? En las técnicas del arte. ¿Por qué no empezar a pintar? Quizás no vamos a llegar a pintar tan elevado, una técnica tan elevada como Picasso. Pero sí podemos empezar a hacer nuestros primeros trazos, sobre todo con nuestros hijos que están en la infancia, los primeros dos o tres años. ¿Por qué no dibujar, hacer cómics, distintos tipos de técnicas del arte, quizás algunos trabajando con la artesanía, con la madera. Tenemos muchos caminos por donde ingresar en el mundo del arte y poder favorecer el pensamiento creativo o el desarrollo de habilidades creativas. Y también favorecer los hábitos de la lectura, que también favorece el pensamiento creativo, el imaginario de nuestros estudiantes y de nuestros hijos. Y también de nosotros mismos como familia, como padres. Estas orientaciones no solamente van hacia nuestros hijos, sino que también son para nosotros, para que las tomemos nosotros. El hábito de la lectura debe estar siempre presente. Una vez mi padre me dijo, y aunque suene un poquito cliché, la lectura es una ventana que te abre la entrada a otros mundos. Quizás yo nunca visite el África, pero sí voy a poder ingresar al mundo del África leyendo sobre el África, los leones, la vida, en la sabana. Quizás yo nunca vaya a la luna, sin embargo, puedo leer sobre la luna, etcétera, etcétera. También es una forma de poder desarrollar las habilidades creativas. Por lo tanto, el tiempo se va a transformar aquí, no en un enemigo, sino más bien en un aliado nuestro. Para finalizar, la recomendación es crear una rutina que sea positiva y desafiante. Rutina solamente es seguir pasos. No lo veamos desde el aspecto negativo. Primer paso, cuide su higiene de sueño. O sea, intentar acostarse no tan tarde para despertar no tan tarde. A mí me ha pasado que me cuesta quedarme dormido a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente amanezco a las 12. O sea que no sé si tomar desayuno o almorzar. Me siento culpable si tomo desayuno y luego almuerzo una hora después. Por lo tanto, es muy importante cuidar la higiene del sueño. Use ropa colorida. Use ropa colorida. Por lo tanto, no se levante o no ande todo el día en pijama. Utilice colores en su presentación. Preocúpese de su presentación personal. Aunque no salgamos de la casa, del hogar, ni de la reja hacia afuera, tenemos que vernos bien, vernos bonitas. En el caso de las mujeres, bueno, a ellas no les hace falta. Son naturalmente lindas. Pero en el caso de los hombres, quizás tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo y cuidarnos la barba, peinarnos un poco. No sé, preocuparnos de nuestra presentación personal para andar bien también para nuestra familia. Planifique su día y su semana. Que no todos los días sean iguales. Que el martes no sea igual al lunes, ni el viernes igual al lunes. No, que todos los días sean diferentes. Y por lo tanto, también planifique tareas durante la semana. Pero póngase una tarea desafiante en la semana. Por ejemplo, yo me propuse limpiar el entretecho de la casa en esta semana. Comenzó hoy día lunes, mañana vas un poco más, hasta llegar al día viernes y terminar de limpiar el entretecho. Quizás barrer el jardín, quizás pintar la casa, quizás mejorar algún detalle de nuestro hogar. O sea, proponete una meta y anda cumpliéndola gradualmente, poco a poco, durante cada día de la semana. Hacer ejercicio mental. Por supuesto, tenemos que mantenernos activos cognitivamente a través del juego, a través de la lectura, a través de la escritura. Y también, ¿por qué no? Y aunque nos cuesta un poco, hacer ejercicio corporal. Yo siempre me he puesto el desafío de levantarme temprano, hacer un poco de pesas, hacer un poco de brazos, pero lamentablemente no tengo la cultura de gimnasio, ni la heredé genéticamente de mis padres, así que me cuesta mucho, mucho, mucho hacer ejercicio corporal. Así que, pero hay que hacer el intento, hay que hacer el intento. Así que, esta recomendación es de forma conclusiva, es la que he deseado compartir con ustedes, para que podamos utilizarla en el día a día, y así podamos utilizar el tiempo en nuestro hogar, de manera efectiva, inteligente, y también de manera entretenida. De esa manera, estoy finalizando lo que es mi presentación. Ahora, quizás, si pudiéramos también lograr un poquito de retroalimentación. Ahí está Eduardo con su hijo, su hermanito, su sobrino. Hola, hola. La idea es que podamos también compartir un poquito de experiencia de ustedes, qué le ha costado, quizás, lo que más le ha costado en esta cuarentena, ahí en el hogar, o qué técnicas utilizan, qué herramientas utilizan ustedes para hacer un poquito más llevadero este tiempo en el encierro. Así que, si Carlos, no sé cómo funcionará, Carlos, esto, tienen que levantar la mano o activar los micrófonos. Lo que se puede hacer aquí es que vayan escribiendo sus preguntas y que Carla vaya diciéndolas, para que no se haga el tumulto de personas que estén hablando. Más que nada de eso. Pero igual puede ser que alguien levante la mano, porque igual la idea es que escuchemos la voz de ellos. ¿Verdad? Sí. Carla quiere hablar. Tiene el micrófono apagado, Carla. Ya, ok. Hola. Bueno, estábamos hablando con nuestro coordinador de videollamadas y estamos pidiendo que libere el audio de todos ustedes para poder escuchar la voz, pero para que no se genere o no se entorpezca la comunicación y no se entorpezca la comunicación. De que la otra persona hable, mantengamos el silencio absoluto para que esto sea fluido, sea dinámico y no se genere un tumulto de un enredo o se genere algo que sea incómodo para todos. Así que vamos a ver si podemos liberar todos los micrófonos para las preguntas. Ya está. Ahora sí, ahora lo podemos escuchar. Por favor, si tienen ruidos ambientes, le pedimos que apaguen la tele o los silencien porque... interrumpen la dinámica de la conversación. O sin... 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 Ya. Bueno. Como Boris nos estaba diciendo si había... Ahora en tiempos... En los tiempos que han tenido que estar en el hogar, cómo lo hacen, cómo ha resultado esto... No, 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 no. No, no, no. Y, no es cierto, cumpliendo rutinas que a veces resultan pedidos. O sea, ¿qué estrategia vamos nosotros para salir de la rutina dentro de nuestro hogar? Estamos abiertos a escucharnos y Boris a responder. Se lo labra. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Tiene un poco de eco. Igual se escucha con un poco de eco, pero... ¿Mejor? Sí, ahí se mejoró. Ahí se mejoró. Aunque igual está, pero mejor. ¿Me entiendes? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre, como dice ahí, es Marcelo Labra. Al lado está mi esposa. Boris dijo, está, parece, con alguien al lado. Y los dos somos psicopedagogos. Sí, bien. Y, bueno, ¿qué es yo para reinventarme? Porque este es un proceso. Primeramente, el inventarse y el tener la actitud de reinvención. He hecho sesiones he hecho sesiones a través de este modo de Zoom y me ha dado bastante resultado. Tengo tres casos que los estoy atendiendo durante la semana. Así que me ha dado tiempo como para experimentar cosas nuevas. Esperen, un momento. Se escucha. ¿Tiene algún equipo al lado que esté prendido igual en la misma sintonía? ¿Un celular, algo? Está prendido, pero lo tengo bloqueado con el micrófono. De igual forma se va a acoplar. De igual forma se va a acoplar. ¿Sí? Ah, pero ahora se escucha súper bien. Así que dele. Más otra palabra. Háblenme más. Llega. ¿Escuchó lo anterior? ¿Escuchó lo anterior? Ahora, bueno. Ya. Bueno, he estado atendiendo tres casos en forma independiente a través del modo Zoom. Y eso me ha dado buen resultado. Nos gustaría, Marcelo, que como se escucha este como sonido que es como un grillo fuerte, a lo mejor tú en el chat nos podrías dejar la descripción de lo que haces, cómo lo haces. Y, bueno, en alguna de estas instancias que hacemos con Zoom, tú puedas exponer y compartirnos las estrategias que utiliza, cuáles son las condiciones de los niños a los que tú estás interviniendo, si son niños que tienen alguna, no sé, si son niños autistas, si son niños con una dificultad específica del aprendizaje, si tienen trastorno hipersinético, no sé, trastorno de déficit de atención. Ahí tú nos podrías escribir, ¿no es cierto? Contar y después podríamos hacer incluso otra reunión por medio de esta plataforma donde tú nos cuentes un poquito de las estrategias que utilizas. Claro, bueno, la gran mayoría son TEL y otras dificultades del aprendizaje. Eso es lo que me ha arrojado el diagnóstico. Bien, súper interesante. ¿Alguien más que quiera hablar? Que quiera compartir su experiencia cómo en estos tiempos de crisis, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Cómo interviene? ¿Cambio de rutina? ¿Nadie? Edu quiere hablar pero tiene el micrófono bloqueado, Carlos. ¿Se lo puede desbloquear? Carlos, Edu quiere opinar pero tiene el micrófono bloqueado. ¿Lo puedes liberar? Edu Berrios. Bueno, mientras se libera el micrófono de Edu o Edu si quieren nos puede escribir el comentario. ¿Hay alguien más que quiera opinar en relación al tema de cómo lo hace para tener una o llevar de mejor manera dentro del hogar estos tiempos en que generalmente cuando tiene una rutina establecida tiene que hacer febres, modificarlos, innovar, no sé, crear nuevos juegos. Ahora sí. Ahora sí. Hola a todos. Bueno, primero que todo es genial poder compartir con otros colegas. Yo también estudié hace muy poco en realidad. Soy psicopata muy nuevo muy nuevo por eso es especial para mí poder escucharlo, poder nutrirme de nuevas enseñanzas respecto a lo que hoy día estamos viviendo. Primero estoy con todas las ganas de poder aprender más, poder nutrirme y poder aprender más, pero lo que puedo destacar es poder y el deseo que existe en mí es poder especializarme en lo que es la musicoterapia. ¿Me entienden? En la malla donde yo estudié tenía un ramo de musicoterapia y por ende yo estaba muy ligado a la música. Entonces por ahí hemos podido generar alguna estrategia desde casa con mis hijos. Tengo dos hijos mi esposa es educadora de párvulo y a través de la música hemos podido encontrar la manera de poder entretenerlos, crear música en casa, a través de un piano con una guitarra, creamos la posibilidad de que ellos puedan cantar canciones y a la vez también poder distraerlos de todo lo que hoy día acontece en nuestro país. Así que en realidad lo que hablaba Bori en realidad es súper bueno cómo poder desde la crisis encontrar nuevas modalidades y ver desde eso usar la creatividad para poder crear nuevas cosas para poder ver la crisis no como un problema sino como un beneficio para nosotros como psicopedagogos que somos especialistas en la nueva estrategia para poder implementarla ya sea en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Así que agradecerle a todos por el tiempo a Carla igual a Bori por el tiempo que nos dan de poder aprender y esperamos de un tiempo más poder colegiarme también y poder ser parte un poco más de ustedes. Así que saludos desde la séptima región del Maule acá de San Javier a todos. Oye increíble pero la verdad es que lo que más se valora en los psicopedagogos y sobre todo los que están recién ingresados es que el psicopedagogo un buen profesional psicopedagogo siempre está con la necesidad constante de aprender de seguir aprendiendo porque nosotros vamos cambiando todo va cambiando y tenemos que ser súper humildes porque no manejamos todo no conocemos todo y siempre van a aparecer nuevas estrategias siempre van a aparecer nuevos conocimientos siempre va a haber gente que va a innovar que va a crear cosas y que pueden ser herramientas muy útiles para que podamos utilizarlas en beneficio de los otros ya así que súper bien yo te aplaudo a mí me encanta la musicaterapia yo hice bueno yo me especializé en terapias complementarias y me acuerdo que inclusive sin saber tocar instrumentos musicales a veces tú puedes empezar a tocar instrumentos sin conocer el manejo ya y puedes entrar en una sintonía con otro y al final creas una melodía creas un ritmo musical y son ritmos que te exaltan que te energizan que te hacen disfrutar con los que tú te sientes bien ¿no es cierto? no es maravilloso todo yo creo que todos deberíamos tratar de tener instrumentos musicales dentro del local aunque no los sepamos tocar en una vez nos motivamos ¿no es cierto? buscamos unos tutoriales por ahí por YouTube y y quién sabe sacamos de acá grandes pianistas no sé guitarristas un splash una splash por ahí no sé ya eso igual que el jugar al karaoke quién sabe por ahí tenemos un un Luciano Parotti una no sé cantantes chilenas que cantan tan bonito que tienen unos registros hermosos Boris quiere hablar Boris Carlito le puedes abrir el micrófono a Boris por favor Carlos si se escucha bien se escucha ok si es muy interesante lo que ustedes decían sobre abrir caminos o abrir posibilidades aunque nosotros no sepamos tocar algún instrumento musical es bueno siempre dejar la puerta abierta es mejor tener la probabilidad o la opción ahí cercana a la mano por eso siempre es interesante tener lo máximo de instrumentos musicales que podamos y si tenemos la posibilidad de utilizarlo y aprender a ocuparlo es perfecto tener la puerta abierta a los estímulos a través del arte por qué no tener lugar donde pintar lugares donde dibujar lugares donde cantar espacios donde podamos bailar por qué no o sea siempre tener la puerta abierta a la opción de aprender algo es preferible tener el estímulo presente ahí aunque no lo utilice o no lo sepa utilizar pero eso me va a permitir tener más cerca la posibilidad de aprender a utilizarlo no sé si me explico totalmente es preferible tenerlo ahí ante la vista cerca uno a que no tenerlo porque si yo lo tengo probablemente me sienta más inclinado a aprender a utilizarlo si yo lo veo todos los días ahí probablemente lo voy a empezar a manipular quizás de manera torpa al principio pero quizás con el tiempo por qué no poder utilizarlo de una manera mucho más especial así que esas son las opciones de poder utilizar de manera eficaz el tiempo y yo creo que todos tenemos algo en que utilizar el tiempo sobre todo el psicopedagogo en la profundización de conocimiento y esto mismo lo que estamos haciendo ahora es utilizar de manera inteligente utilizar de manera sabia el tiempo y las tecnologías de la información ahí hay un punto que se me escapó en la presentación también utilizar de buena forma las redes sociales mucho de lo que nosotros publicamos en las redes sociales habla de nuestra personalidad y también habla de nuestra profesionalidad mucho de lo que somos queda expuesto en un comentario o en lo que compartimos en las redes sociales sí yo creo que ahí hay un punto que es bien interesante uno lee mucho en las redes sociales mucha mucho enojo lee mucha rabia lee mucho desprestigio lee mucho ¿cómo decirlo? lee mucha aflicción y en los comentarios no se aprecia por lo general hay personas que digan oye pero espera veamos qué pasa más adelante veamos cómo evoluciona veamos cuáles son las soluciones cuáles son nuestras propuestas para solucionar esto ser un aporte entonces es como que estamos acostumbrándonos a ver y escuchar mucha queja ¿no es cierto? mucho enojo mucha crisis y no nos estamos acostumbrando a ver y otorgar soluciones a mí de lo que me encanta de lo que está pasando son estos juegos de acertijo que están publicando que los encuentro buenísimos ¿no es cierto? porque te ayudan a estimular definitivamente a observar detalles que no observabas a realizar cálculos es el que giran los monitos no sé cómo se llama y tienes que dejarlo en la posición exacta ¿sí? a coordinar la funcionalidad psicomotriz fina también la gruesa y de aquí está nosotros empezar a tratar de ver lo positivo dentro de lo negativo eliminarlos no puedo no es que yo no puedo eso hay que eliminarlo de raíz o sea siempre hay que tener la certeza de que se puede y claro si tú ves que es algo que va a tener consecuencias negativas no hacerlo pero si es algo que va a tener consecuencias positivas ¿por qué no? hay que hacerlo hay que atreverse hay que innovar en cuanto a la utilización de las redes sociales yo he estado grabando algunos videos no sé si ustedes lo han visto que los comparto en mi Facebook personal donde hablo un poco de lo que es la dislexia he hablado un poco también de lo que es el trastorno déficit de atención ¿no es cierto? tratando de otorgarle conocimiento o sea dar a conocer lo que yo sé por si es que le sirve a alguien que no lo sabe porque yo asumo que casi todos mis colegas lo saben lo dominan y lo manejan muy bien pero igual para mí ha sido un reto porque yo me pongo muy nerviosa si se han dado cuenta que ahora estoy ya 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 por lo mismo pero sin embargo estoy rompiendo mis propias barreras y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es quebrar esas barreras porque si no vamos a hacer algo que es negativo y vamos a hacer algo que es positivo y que le puede servir al otro vamos déjalo déjalo con todos igual nuestros hijos incentivémoslos motivémoslos a hacer cosas buenas a hacer cosas positivas ellos pueden todos podemos Galaxy J6 nos dice lo siguiente trabajo con adolescentes y me ha resultado apoyar en el aspecto pedagógico con el apoyo de videos de YouTube ya que hoy en día los docentes trabajan principalmente con guías las cuales no son adaptadas ni adecuadas para los niños con necesidades educativas especiales lo que ha generado muchas dificultades así que bueno ahí hay otro recurso muy interesante también como nos dice Galaxy J6 ese sería lo ideal tener el nombre de nuestra colega y si pudiera contarnos de forma oral su experiencia pero como ella muy bien dice YouTube también tiene muy buenos recursos para utilizar en el aula muy buenos recursos así que para utilizar también las redes sociales de buena forma yo no estoy muy de acuerdo contigo en eso de los jueguitos Carla te diré a mí de repente me satura me satura ver frutas y nada como 10 veces para abajo descubra qué número de aquí está bien yo siento que está bien tampoco es ser negativo ni ser pesimista siento que uno puede compartir de repente esas cosas pero siempre que sea lo único que estamos compartiendo los juegos los juegos descubre aquí ve acá a que no pilla esto está bien pero no siempre o sea intercalarlo de repente con algún comentario con alguna otra cosita también bueno sí puede pasar tienes razón pero en realidad ahí está la tolerancia de cada uno ¿no es cierto? hay gente que obviamente no le puede gustar hay gente que sí acá vemos que hay alguien que no le gusta y hay alguien que no le gusta tenemos una pequeña son cosas que pequeños continuamos ahí está Galaxy J6 ¿quién es? hola acá estoy hola 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 ¿cómo estás? del Zoom mira te comento bienvenida yo trabajo en un liceo gracias yo trabajo en un liceo y con niños muy vulnerables la verdad que se me ha complicado mucho trabajar con estos chicos el YouTube es la única manera en la que he podido trabajar y motivar a los chicos en realidad porque es una herramienta que ellos manejan más que yo llevo años trabajando con ellos disculpen si se me mueve si me pasa algo pero estoy recién descubriendo esto del Zoom soy de acá de Antofagasta mi liceo como te decía los chicos principalmente manejan mucho su celular entonces por eso me di la opción de trabajar y enviar el link de YouTube las mismas guías de los profesores las adapté las adecué bajé el nivel de exigencia de los profesores gracias a Dios los profesores están muy conscientes y han permitido que se realice este tipo de actividad de hecho a algunos les fascinó porque mando el YouTube además de mandarlo y bajarles el nivel porque los profesores ocupan mucho lenguaje técnico que hoy en día como los chicos no están en sala los niños en casa no manejan el lenguaje técnico principalmente matemáticas entonces tuve que buscar dármelas de diccionario a la vez bajarles el nivel técnico trabajar el YouTube y me he resultado muy bien muchos chicos se han enganchado el WhatsApp me ha servido mucho porque manejo principalmente chicos DEA y los DEA se han comunicado conmigo me han agradecido y además el contacto vía de WhatsApp también favorece mucho a los chicos ellos necesitan visualizarnos son muy concretos en general los chicos con los que yo trabajo entonces ese tipo de cosas y herramientas a mí me ha servido me ha costado mucho como te digo porque es difícil trabajar con adolescentes considero que el trabajo con pequeños o con niños en cierto sentido es más fácil porque hay mucho material y quienes trabajamos con adolescentes o adultos es muy poco el material que hay de apoyo entonces eso principalmente eso oye Galaxy porque no nos dijiste tu nombre ¿cuál es el nombre de ella? yo me llamo Marcia Marcia es súper bueno es súper bueno lo que tú dices realmente si uno busca en los tutoriales se da el tiempo de revisar hay tutoriales que son muy buenos yo siempre recomiendo el profe Max de matemática porque él explica en una forma metodológica muy clara y es muy estructurado entonces para los estudiantes es muy fácil aprender con él hay una página que se llama Matemá que están todas las todos los cursos desde segundo básico hasta segundo medio igual se apoya mucho así que si lo quieren utilizar para aprender ustedes mismos porque a veces uno no maneja todo toda la parte curricular y les sirve para aprender y poder apoyar a nuestros chicos principalmente la parte pedagógica en la parte emocional estoy trabajando y apoyándome con el equipo psicosocial que tenemos muy buena llegada y nos ha servido el trabajar en conjunto que también yo creo que hay que trabajar con redes apoyarse con redes si nosotros manejamos redes apoyarnos con redes que es importante también sobre todo en este tipo de violencia intrafamiliar que se está viendo hoy en día que terrible eso yo creo que podríamos hacer un espacio más adelante hablando del control de impulso no cierto que eso es una de las principales causas de la violencia intrafamiliar la persona que no puede autorregular sus impulsos entonces reacciona violentamente bueno vamos a hacer algo vamos a pasar al segundo expositor no sin antes decir yo quiero decir algo yo creo que tú quizás todos están de acuerdo conmigo sino todos la mayoría en que lo que decía Boris de incentivar a los niños a los estudiantes a buscar más información por ejemplo a saber la vida de los autores es súper bueno es súper bueno potencia mucho a los estudiantes entonces yo creo que ese consejo tienen que tomarlo en cuenta más cuando nos damos cuenta que los autores han tenido una vida de locos que es impresionante y tú dices wow como una persona que pasó por todo esto o que tenía porque hay autores que tienen diagnósticos como Asperger que han tenido diagnósticos bipolares diagnósticos asociados a trastornos psiquiátricos súper fuerte y descubres que al final resultaron siendo grandes genios entonces estimular y potenciar o sea perdón inducir inducir esa es la palabra inducir a nuestros estudiantes a nuestros hijos ¿no es cierto? a todos aquellos a quienes nosotros acompañamos en el aprendizaje a buscar más allá a saber más allá los puede hacer descubrir un mundo muy fascinante y podemos tener ¿por qué en el día de mañana? quizás grandes escritores o grandes lectores ¿ya? ahora le damos el paso había comentado Valeria si puede leer el comentario de Valeria también por favor que a mí se me borró del chat hay un comentario arriba que es de Valeria Valeria o no lo veo ahí está el tema Valeria dice tal como exponía Boris la idea es mantener rutinas en lo personal estoy con cero atenciones por la cuarentena pero ocupo el tiempo en proyectos para presentar cuando volvamos entre comillas a la normalidad ese es el comentario de Valeria también aquí Anju dice hola buenas noches apoyo el trabajo de la colega también para mi YouTube es una buena alternativa para que los estudiantes y sus papás puedan comprender los contenidos teniendo presente que muchas familias reemplazaron el celular por el computador ahí tenemos a Anjisu ¿está bien dicho? Anjisu y no hay más comentarios por ahora bien ahora sí podemos proseguir sí bueno ahora seguimos con la exposición de quien acaba de terminar de hablar nuestro amigo Carlos Barrasa Sansana ¿no es cierto? y él nos va a hablar de la importancia de las mascotas en los tiempos de crisis Carlitos somos todos tuyos hola buenas tardes bueno me presento mi nombre es Carlos Barrasa yo soy también psicopedagogo me especializo en la terapia asistida con animales ya llevo casi 8 o 7 años haciendo este trabajo además hace 2 años estoy con el equipo de ADACH que es una asociación de deportes adaptados trabajando con deportistas con alguna situación de discapacidad de alto rendimiento los cuales hemos ido a Panamá hemos ido a Colombia Ecuador bueno una agrupación fue a Suiza a representar lo que es Chile tanto en futsal como para karate y ahora estamos implementando lo que es el arco adaptado y así sucesivamente estamos trabajando a nivel nacional con estos chicos ya pero eso es otra historia ya a lo que ven a lo que hemos conversado lo que hemos visto que también dentro de todo muchas personas tenemos animales ¿verdad? aquí vamos a mostrar un poco vamos a hablar un poco de la importancia de la mascota en tiempos de crisis ¿por qué? porque muchas veces nosotros como personas también y nosotros también como psicopedagogos podemos aprovechar muy bien a nuestros animales ¿para qué? para que también generar rutinas dentro de la casa tanto rutinas para poderse levantar para almorzar para después rutinas de higiene rutinas de estudio y que se vayan adaptando también al día del día a día ¿ya? así que por eso bueno ahí estamos ya si se han cuentado hoy día vamos a hablar de las mascotas yo creo que muchas personas como decía yo recién tenemos mascotas tenemos conejos tenemos cuyis tenemos perros tenemos los gatos que ahora casi todos le dicen michi ratoncitos al final de cuentas siempre van a estar ¿ya? espérense ya bueno un poco de historia nosotros desde lo que son los asentamientos humanos siempre hemos estado ligados a lo que son los animales ¿ya? y dentro también las mascotas ¿por qué? porque primero según lo que hay registro se han tomado al principio hace 10.000 años antes de Cristo se tomaron primero lo que eran los los perros después así sucesivamente pasaron pasaron entre 1500 los egipcios egipcios tomaron los gatos y los tomaron como mascota y muchos como divinidad porque era como el traspaso de lo que era desde esta tierra a los planos de los dioses o de los muertos por así decirlo y que ayudaron también al ser humano o ayudan al ser humano ¿ya? después cuando se insertaron aparecieron los animales de granja los que ayudaron las gallinas las vacas etcétera etcétera la estancia dentro de lo que es la tierra si lo vemos en 60 segundos o sea en 60 minutos nosotros como seres contemporáneos hablando de lo que después de la de lo que es la aparición del Neart Nectal por así decirlo tenemos entre 1 a 2 minutos recién de todo lo que es la historia de la vida por ende nosotros tenemos procesos que son netamente animales hay un proceso que nosotros llamamos el proceso biofílico que es lo opuesto o lo contrario de lo que es la necrofilia ustedes saben que la necrofilia es la atracción por las cosas muertas mientras que lo biofílico es todo lo que es la atracción o el amor por las cosas vivas por eso cuando nosotros si vamos de paseo o planificamos un paseo nosotros nos vamos a irnos a meter por ejemplo si yo soy de la serena voy a decir hoy saben que voy a ir a la conquistación de Santiago a pasar las vacaciones no nosotros siempre vamos a buscar el campo el río las montañas o cosas lugares donde esté la naturaleza ¿por qué? por esto por el proceso biofílico este término fue el primero que empezó hablando un poco de lo que es la biofilia es Erich Sprung que era un alemán que vivió entre el año 1900 casi él tenía 70 años y según él la biofilia es la pasión por todo lo viviente es una pasión y no un producto lógico no está en el yo sino que es parte de la personalidad era lo que decíamos anteriormente o sea que está que es como un chip programado que tenemos nosotros que nos hace tener cercanía con los animales y hay que ver lo contrario en la necrofilia y por último si uno da un ejemplo casi todos los dibujos animados que tenemos desde nuestra infancia el pato Donald Mickey Mouse trivilín no sé todo eso son animales y que nos caen en gracia y que nos recuerdan mucho a la infancia por lo mismo y por último el que está mucho más actual viene siendo Edward Wilson que es un biólogo ya de Estados Unidos que es también un coautor del concepto de lo que es la biodiversidad que también se ha aguñado mucho y él elabora el concepto en mayor detalle y dice que sugiere que los humanos sienten una afinidad por todo lo viviente eso en pocas palabras lo que es la necrofilia por ende por eso cuando uno está cerca de un animal le hace muy placentero el tema ya ya entonces sabemos que la necrofilia es la conexión del planeta y que ha existido en todas las culturas en cualquier parte del mundo porque el ser humano no puede sobrevivir sin una relación con las plantas los animales y los elementos no vivos de este planeta o sea todo es un complemento de todo ya entonces vamos con lo siguiente ¿qué nos produce estar en contacto con los animales? ya primero sobre todo si lo vemos al sistema de nervios central la liberación de hormonas ya la liberación de la endorfina que es la hormona de la felicidad del amor por ejemplo si nosotros estamos comiendo chocolate estamos haciendo ejercicio estamos con la persona que queremos vamos a liberar esa endorfina también lo que es la dopamina que es el tema del placer y el control motor de hecho con eso trabajamos potenciamos mucho lo que es el desarrollo psicomotor de la persona ¿ya? por eso yo trabajo en lo que es la terapia asistida con animales la feniletilamina que es el tema del ánimo y que es un antidepresivo natural que nosotros poseemos ¿ya? para las personas que están siempre con depresión siempre eso ayuda mucho o sea porque le falta la liberación de esa hormona ¿ya? el tema de la prolactina también que es el vínculo social ¿ya? que muchas veces cuando hay un animal siempre se van a juntar las personas o niños que comúnmente se ven y tratan de estar con él y empiezan a iniciar una conversación junto con otras personas y por último también lo que es la oxitocina que disminuye el cortisol o sea perdón el cortisol que es todo lo que es el estrés ¿ya? entonces eso es lo que produce estar en contacto con un animal por eso es esencial pero no obstante ay me faltó una parte no obstante esto no es llegar y decir ah ya yo tengo un perro lo voy a tocar y automáticamente voy a generar ese tipo de endorfinas o ese tipo de hormonas perdón sino que más bien lo que uno debe ir desarrollando es el tema de perdón es el tema de que una un trabajo en positivo por así decirlo o que la liberación de hormonas se lleva a cabo de 15 minutos por eso el trabajo que tiene que ser ahí tiene que ser guiado guiado por ejemplo si ustedes quieren estar con si tienen un animal tienen que pasar por lo menos unos 15 minutos para poder liberar ese tipo de hormonas por eso es esencial es esencial que ustedes generen rutina que a ver esperen un momento que eso es lo que me faltó que no sé por qué no aparece en el diálogo ah ya ya lo encontré ya perdón perdón ya 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 entonces vamos al tema de recomendaciones y sugerencias para generar algo en positivo con un animal primero generar rutina generar rutina de qué primero de la alimentación que tengan hacia el perro el higiene ya el higiene que también es necesario que presente el perro o el animal o la mascota que ustedes tengan y un buen paseo recuérdense que ellos también se estresan cuando están encerrados si nosotros estamos también estresados en situación de cuarentena imagínense también los animales que están acostumbrados a un espacio mucho más abierto ya bueno dentro de lo que es la alimentación se sugiere de que por ejemplo si ustedes alimentan un animal que si el perro o el gato o cualquier animal deja la comida ustedes retiren el plato nunca le dejen el plato lleno de comida o la mitad de la comida o lo que el perro dejó ahí para que después se lo coma ¿por qué? porque recuerden que el perro después no le toma gracia a que ustedes son el centro de atención no sé si yo por ejemplo les digo ya saben que acá le paso 10 millones de pesos y que me hagan un trabajo y no le doy plazo no le doy fecha ¿ustedes qué van a hacer? van a van a sacar la vuelta por así decirlo o decir no si total que para qué si ya tengo la plata o ya tengo el dinero ¿para qué voy a hacérselo? o se lo voy a hacer pero de una manera mucho más lenta acá ocurre lo mismo el perro no se va a congraciar por la persona o lo animal no se va a congraciar por la persona porque decir no si ya tengo un alimento ¿para qué voy a querer más? entonces por eso siempre se sugiere que cuando ustedes alimenten al perro y el perro no quiere más ustedes vienen y le quitan el plato ¿para qué? para que después cuando le toque la tarde le pasen el mismo plato para que él acabe con la comida eso es como un poco el tema de higiene el tema de higiene no es solamente bañar al perro o al gato sino que también de peinarlo el tema de ¿cómo se llama? de limpiarlo a muchos limpian a los animales se les ensucia mucho la oreja hay que sacarle de esas herillas que producen ¿ya? ese tipo de deseo y por último como decía yo el tema del paseo acá hay una sugerencia de estructura de cómo pueden por ejemplo si tienen niños en la casa y cómo pueden generar ciertos hábitos para que el niño se trabaje con el animal o que puedan liberar esa hormona para que no se genere tanto estrés dentro de la casa primero hacerle cariño al perro jugar con el perro o con el gato o lo que tengan en la casa y por último el tema de la alimentación ¿ya? eso al último ¿para qué? para que sepa que después de los juegos él va a recibir un premio el trabajo con animales es súper racional ¿ya? en el sentido de que es muy de condicionamiento hacen algo bien se les da premio hacen algo mal el castigo por así decirlo ese es como el funcionamiento del trabajo que se hace con los animales así entienden los animales ¿ya? por último si ustedes van a cuando paseen al perro primero siempre el paseo después el juego y por último el cariño ¿por qué? porque el paseo hace liberar la energía al animal entonces con el juego ya no va a estar tan tan excitado por así decirlo para que puedan hacer sus cosas y por último ya el cariño como decían ya muy bien lo hiciste bien trabajaste bien y bien eso y el tema con el tema de la higiene ocurre que hay que hacerlo todo al revés ¿por qué? porque si no hay muchos animales que no les gusta el agua o no les gusta bañarse o no les gusta que le estén limpiando haciendo esas cosas entonces primero viene la higiene después el cariño y por último el tema de juego ¿por qué? porque así eso se le toma como premio después de que yo me bañe yo sé que voy a recibir cariño y van a jugar conmigo ¿me entienden? ese es un poco del trabajo lo que no se debe hacer con las mascotas lo que le expliqué yo recién dejar el plato con comida si el perro ya no quiere comer más o el animal no quiere comer más el tema de privarlo de la interacción con otros animales los perros o en sí más que nada los perros son animales que son sociables entonces muchas veces cuando son cachorros ¿qué es lo que hacen? los quitan o los deprivan lo privan de lo que es el contacto social con los animales o con otros perros entonces una los perros no generan lo que es la comunicación canina que es esencial para que ellos puedan comunicarse con otros perros por eso comúnmente por ejemplo esos perros que son chicos los perros que son son de casa comúnmente son mordidos porque los perros no saben cómo llegar a otro perro los perros de la calle tienen todo un tema de comunicación por ejemplo antes ellos de pelearse o antes de ver territorio los perros hacen un baile se ensañan se ponen se ponen de un lado después del otro se fruncen el ceño fruncen los hijos ¿me entiendes? tienen todo un tema de trabajo para que si el otro perro ve que no tiene ánimo de pelear le dice como no yo acá estoy solamente quiero pasar y el perro lo deja pasar en comparación con perros de casa que no se le ha enseñado ese lenguaje y comúnmente salen atacados por otros perros ¿y qué es lo que hace la persona? para que no lo ataquen vienen, lo agarran y lo suben en brazos eso es lo más malo que pueden hacer con el animal si lo hacemos en caso hipotético por ejemplo si yo voy a Japón y le digo como buena ¿cómo estás? y el otro japonés si yo no entiendo japonés va a pensar de que yo soy de una manera que o levanto la mano que voy a saludarlo como así choca los cinco pero si el japonés no sabe lo que voy yo él me puede llegar y golpear o decir como o no sé o ofuscarse o enojarse ¿me entiendes? lo mismo sucede con los perros que no tienen la propia comunicación ¿ya? así que eso ojo con eso ¿ya? lo otro el tema de humanizar a la mascota si un humano trata como humano al perro el perro trata como perro al humano eso siempre se va a hacer o siempre se va a dar el tema de hablarle ¡ay! ¿dónde está mi perrito regalón? ¡ay! ¿dónde está mi cochita? ¡ay! ¿dónde está mi pecho? eso no no corresponde los perros son animales y como tal ellos tienen una jerarquización y los perros como tal por sus temas de instintos primarios que ellos poseen el perro siempre va a tratar de escalar si son perros dominantes o los gatos lo mismo sucede ¿entiendes? sino que los perros son perros y hay que tratarlos como perros no hay que o el tema de que muchas veces no es que tiene frío hagámosle un o coloquémosle un un chalequito ¿no? es que el perro el chaleco el chaleco es lo más malo que puede tener un perro ¿por qué? porque los perros se comunican con con el cuerpo se comunican con por ejemplo el lomo si ellos están enojados se engrifan y automáticamente todo lo que es el lomo se eriza de una manera diciendo que estoy enojado pero si tienen la capucha o tienen eso no se va a dar cuenta y que lo que va a suceder va a generar una mala comunicación ¿ya? por eso o el tema de que dejarlo dormir dejar que el perro haga lo que él quiera tampoco corresponde ¿por qué? porque el perro va a escalar y decir no vos si yo mando ella no me manda a mí yo mando acá entonces va a llegar a un punto que hasta pueden atacar los perros pueden llegar a atacar pueden llegar a atacar a su homicidio no pero es que mi perro era tranquilito y ahora ¿por qué? porque ustedes le dieron las herramientas para que el perro atacara porque si están en un lado que él después dice no vos este es mi terreno yo yo protejo mi terreno o sea ustedes no van a dejar que una persona cualquiera llegue y se meta a su casa y decir no si le importa pásenos no vos es mi terreno yo lo tengo y por eso muchas veces los perros no se orinan en ciertos lados o si se dan cuenta cuando orinan como que le pasan las patas al pasto o a la tierra porque ellos espuelen su olor diciendo como no vos este es mi territorio ¿me entiendes? así que ojo con eso las personas que les gusta humanizar a los perros traten de no hacerlo ¿ya? y sobre todo reforzar conducta inadecuada ya que por ejemplo no sé pues si el perro rompió la rompió algo lo acaricien o si no sé pues si a ustedes le dicen algo y el perro no hace caso de nuevo le dan comida o lo acaricien eso es malo porque solamente están reforzando conductas inadecuadas para ellos para el perro el cariño es un premio entonces como tal no lo hacen como no sé pues si un niño un niño pequeño llega con una nota roja por así decirlo y a usted le dan el tremendo completo el tremendo churrasco o no sé lo que a él le guste claro le va a decir ya si yo me saco rojo a mí me van a dar E entonces lo mismo sucede con lo animal si yo hago esto y me están haciendo cariño quiere decir que con eso voy a recibir más cariño lo que sí se puede hacer si se dan cuenta vamos para acá sociabilizar con otros animales o personas déjenlo sociabilizar si un perro intenta como le influyen los seños el seño o le ladra déjenlo porque así el perro va a entender los códigos caninos sobre todo el tema de compartir con ellos los animales sobre todo perros son animales muy sociables son animales que les gusta estar en compañía también el tema de reforzar conductas adecuadas con un muy bien está bien excelente esas cosas también sirven pero también jugando con el tono ustedes si van a retar al perro no van a estar diciéndole como oye con la cosa que hiciste no no así automáticamente todo gesticular nosotros también tenemos muchos gestos que son propiamente tal animal por ejemplo si nosotros estamos enojados vamos a estar automáticamente así o aquí o vamos hombro hacia adelante si estamos triste hombro caído cabeza agacha que son propiamente tal de conducta animales ¿ya? y sobre todo comunicación clara los perros no entienden toda la palabra ustedes le dicen Bobby anda y échate el perro va a entender solamente le échate palabras cortas nomás palabras que estén muy acotadas ¿ya? a ver espérense después voy a contestarle a Helen ya bueno y un poco finalizando la medida de cuidado de educación de un hombre es la manera como trata a los animales si tienen animales traten de cuidarlos generen rutinas también para que el chico se vaya acostumbrando a también si cuidan bien al perro se van a empezar a cuidar ellos mismos porque van a empatizar van a decir no pues si yo cuido le están dando responsabilidades ¿ya? y la idea esa que sean por 15 minutos diario que por ejemplo que en la comida no sea solamente toma la comida y se den media vuelta sino que antes de eso dele cariño límpienlo no sé eso usted vaya bien ahí le deje un tema de rutina ¿ya? y un perro es capaz de decir más con un breve movimiento de su rabo que muchas personas hablando durante 20 horas eso más que nada quería compartir con ustedes por tema de la importancia de tener a los animales en la casa ¿por qué? porque muchas veces eso también puede aprovecharlo también de una manera psicopedagógica para generar ciertas rutinas y hábitos ¿ya? Helen me pregunta hola buenas noches mi nombre es Helen Parra me llamó me llamó mucho la atención de ver a las personas humanizar a sus mascotas sin la intencionalidad de juzgar me parece muy extraño y me llama enormemente la atención siento que es un buen tema para otra entrevista no lo entendí bien el tema de humanizar a los perros no porque como le digo yo perros son perros humanos son humanos y los perros siempre se van a no se van a sentar a tomar pesito y nada por el estilo ¿me entiendes? ¿por qué? porque una psicológicamente le hacen un daño al perro porque no saben cómo actuar porque sigo mi instinto o no está mi instinto primario o secundario ¿me entiendes? pero me están tratando de esta manera y dentro de mis códigos naturales yo tengo que actuar de esta manera entonces generan también conflicto interno y por eso muchas veces los perros empiezan a jadear más empiezan a ponerse mucho más nerviosos y todo eso ¿alguna duda o consulta que me la escriban aquí para que no causen tanto tumulto de sonidos? aprovechando ¿nadie? Carlita ¿te doy el espacio? ¿ahora sí? ahora sí sí ya bueno dentro de las opiniones que yo creo que hay alguien que quiero opinar que levante la mano vamos a mantener bloqueados los micrófonos porque se genera mucha interferencia y ese eco que es como como un sonido intenso como un grillo chillando así genera algunos le genera incomodidad e inclusive dolor entonces pedimos que si alguien quiere opinar puede escribirlo o levante la mano y así Carlitos le abre el micrófono para que nos comente su experiencia con los perritos o si gustan hay alguien me levantó la mano le abrí el micrófono no sé ahí ¿quién era? que hable nomás con confianza Daniela Daniela hola buenas noches hola buenas noches soy Daniela ¿cómo están? no sé si me escuchan bien porque tenía un pequeño micrófono pero lo saqué para evitar todos estos ruidos ¿cómo están? bien bien gracias ¿se escucha? sí sí se escucha bueno muy linda la exposición solamente quería un poco ya solamente quería reforzar un poquito esto que mientras vos hablabas yo pensaba bueno la mayoría somos colegas y qué importante que esto de incluir las mascotas y que sea también como un nuevo camino y una nueva estrategia de poder implementar ¿no? con nuestros pacientes claro en nuestros hogares siempre estamos con nuestras mascotas y podemos aprovecharlo pero también qué interesante que podamos empezar a aplicarlo con nuestros pacientes ¿no? para quienes trabajan en la clínica pensaba que para reforzar un poquito el quehacer del psicopedagogo pensaba un poquito en relacionarlo con nuestra práctica esto de los estímulos como vos explicabas Carlos todo lo que ya sea visual y en este caso las mascotas las sensaciones que se transforman en estímulos que envían señales a nuestro cerebro nuestro sistema nervioso eso genera una cantidad millones de sinapsis y esto da como consecuencia conexiones químicas y liberación de neurotransmisores como vos explicabas las hormonas ¿no? los neurotransmisores y todo esto como como favorece y posibilita y abre puertas al aprendizaje ¿no? como esto de la afectividad que hablábamos antes que también se exponía sobre la afectividad las emociones como también condiciona al sujeto para el aprendizaje ¿no? así que bueno ha sido para mí muy aprovechable y creo que para todos quería solamente eso mencionar un poquito hacer la relación de esto de los estímulos con el aprendizaje propiamente dicho ¿no? que es nuestro quehacer como psicopedagogos y yo sé creo que van a pasar a otro tema pero quería decir algo también con respecto a lo que había hablado antes nuestro colega Boris ¿puede ser? ¿sí? ¿sí? no sé si puede ser el tiempo quería como un también como una una leve sugerencia estamos atravesando tiempos de incertidumbres social ¿no? esta pandemia todo esto que se está viviendo que bueno ya está de más poner algún otro detalle porque ya sabemos todo pero sí en el interior de nuestros hogares y en el interior de todos los chicos que no están yendo al colegio se está viviendo una realidad única especial estamos muy aferrados a los medios de comunicación a las redes sociales lo encuentro fabuloso utilizarla y seguramente aprenderemos muchísimo más en este tiempo pero creo que hay un arma de doble filo creo que cuando pase esta pandemia va a haber un efecto colateral muchos chicos aferrados y tal vez demasiado tal vez adictos o tal vez pegados en la mano el celular la tablet la computadora entonces pensaba que nosotros como psicopedagogos importante es poner el cuerpo también poner un poco en este tiempo a través de bueno un colega iba a contar algo y el sonido no lo ayudó pero seguramente le iba a contar cómo era su experiencia a través de una videollamada ¿no? en un encuadre de consultorio entonces pensaba todo eso y digo qué importante que nosotros como psicopedagogos mantengamos nuestro perfil y la importancia de poner el cuerpo de conservar esto de promover ¿no es cierto? hábitos saludables como contaba el compañero hace un momento incluir las mascotas incluir los hábitos saludables está bien las tecnologías son una herramienta pero no podemos estar todo el tiempo dependiendo de pantallas porque esto que es una sobre estimulación a nuestro sistema nervioso imaginemos que es mucho más fuerte para los chicos cuando todo esto pase ¿cómo vamos a hacer cuando volvamos a las aulas? ¿o cómo vamos a hacer cuando volvamos al consultorio? ¿no es cierto? vamos a tener que conseguir unos robots para que nos ayuden en la terapia porque no vamos a saber cómo abordarlos o cómo contenerlos porque van a venir con una sobre estimulación por todo esto que se está generando si bien estamos puertas adentro pero dentro de los hogares se está generando una excesiva digamos disparo de imágenes de colores de pantallas de sonidos que están haciendo un efecto colateral así que bueno solamente quería mencionar esto me parece que puede ir de la mano con esto que hacer y para que tampoco perdamos nuestra esta pandemia no nos haga perder nuestro posicionamiento de jugar de cantar como decían recién esto de poner el cuerpo de estimular la lectura la creatividad todo lo que contaba el compañero es creo que es bueno lo que tenemos que tratar de conservar en este tiempo tan especial y nada más gracias bueno sí y complementando eso por eso también era como agregando un poco a las orientaciones que hacen muchas de ustedes como colegas el tema de incluir también esas rutinas con los animales que también es sumamente importante y que también como decía yo ayuda al tema de liberación de hormonas bajar los niveles de estrés sobre todo si es que estamos mucho tiempo acá Pia Contreras me pregunta ¿cómo trabaja con los animales? me llama mucho la atención me encantan los animales igual bueno eso se trabaja de dos maneras mediante lo que es la terapia existida con animales y mediante lo que es la actividad existida con animales y que eso va dependiendo de función a lo que objetivos psicopedagógicos que se van desarrollando ¿ya? eso pero y que en base a lo que se plantea de lo que es el sistema nervioso central y lo que es la biofilia para entrar a lo que es un mecanismo hacia lo que es el aprendizaje que en realidad es un puente motivacional para lograr tu objetivo psicopedagógico más que nada eso en vez de que estén haciendo aprestos con una hoja lo hace a través de un animal ese es como un poco el tema ¿ya? bien otra pregunta ¿podemos trabajar inclusión comprensión lectora en compañía de un perro? sí, así es podemos trabajar mucho de hecho hay programas de comprensión lectora que van o sea de trabajo mediante animales que van enfocados a lo que es la comprensión lectora y lo que es el desarrollo escritor y otras funciones más ¿ya? que yo eso lo trabajo mucho con ellos con autismo eso porque como no son tan empáticos con las personas ponemos en medio un animal para poder que el niño logre escribir logre sociabilizar porque en realidad yo no soy no soy un psicopedagogo educativo soy un psicopedagogo que va enfocado más a otra área social emocional esa área no soy tan enfocado en las habilidades instrumentales pero claro si te piden trabajar habilidades instrumentales obvio que la vas a tener que desarrollar mediante el animal a ver gracias Carlos aprendí algo nuevo y gracias Viviana de nada para eso estamos generando este tipo de charla eso nomás así que es más que nada eso ojalá que le haya gustado el tema y como le digo cualquier cosa de terapia con animales conmigo excelente muchas gracias Carlito yo creo que todos o la gran mayoría hemos tenido mascotas algunos las tienen prácticamente como hijos otros en su rol de mascota como dices tú pero aún así en los dos roles en el rol que lo adoptan casi como un ser humano o en el rol de mascota no siempre vincula emociones hacia los animales y muchas veces los animales te transmiten sus emociones y uno increíblemente logra detectarla por ejemplo cuando hacen alguna maldad uno los voy a hacer en términos coloquial uno los cacha al tiro porque su conducta cambia inmediatamente yo tengo un perro tenía un perrito falleció en febrero de este año lamentablemente se mandó una embarrada pero del porte un buque así gigante y yo llegué a la casa y yo ni siquiera tuve que hacer nada para hacer que se mandó una embarrada porque inmediatamente tenía la cabeza abajo los hombros así como hacia adelante y caminaba como medio arrastrado entonces uno llega y le dice ¿qué te pasó? ¿qué hiciste? y bueno después sube lo que había hecho que había sido terrible pero increíblemente como él se acusó su actitud lo acusó porque tuvo una actitud que yo nunca había observado sin embargo también yo quiero decir algo que a lo mejor tú lo debes saber muy bien es muy bueno tener mascotas porque las mascotas nos preparan para enfrentar duelos para enfrentar periodos de dolor para aprender a intentar detectar qué les pasa cuando se sienten mal porque así ¿cómo lo vinculamos a los estudiantes? nosotros tenemos muchos estudiantes que no saben comunicar sus malestares no saben decirte que les duele la guatita que les duele la pierna que les duele la espalda que les duele el brazo y el desarrollo de esa empatía también o sea la conexión con los animales como los animales no hablan y tú notas que está enfermito que se siente mal tú empiezas a tocarlo a observar qué zona es la que le molesta cómo se mueve si cojea si no cojea si se apoya con la guatita o evita apoyar la guatita entonces la interacción con los animales a nosotros igual nos prepara para trabajar con personas que tienen discapacidad ¿no es cierto? que tienen dificultades para comunicarse solo agregar eso yo sé que tú nos podrías tener no sé una semana haciendo unos cursos cátedra y todo lo demás pero el tiempo apremia y llevamos bastante rato y nos toca con Carol Pabez Carol nos va a hablar del reconocimiento de las emociones Carla Helen quería dar lo último por si acaso Helen hola ¿me escuchan? sí ¿me escuchan? hola buenas noches mi nombre es Helen de la novena región primero que todo felicitar al colega Carlos porque no conocía la psicopedagogía en el área social y emocional me parece súper interesante de hecho acá en la novena región no la había escuchado me parece algo nuevo y mi pregunta iba dirigida que me llama la atención que hayan personas que humanizan a los animales ver a personas que le ponen chalequitos lo que decías tú que le ponen gorritos siendo que tienen ellos su pelaje por el cual se expresan lo que mencionabas tú anteriormente felicitarlo y realmente me llamó mucho la atención es un área desconocida para mí en realidad no no la había no la no la conocía porque generalmente yo veía la psicopedagogía más que nada que la podíamos trabajar instrumentalmente pedagógicamente pero con los animales es un tema súper interesante que como mencionaba no lo conocía y es digno de imitar me gustó mucho gracias que bueno esa es la idea que vayamos obteniendo más apertura en relación a los temas que dominamos los psicopedagogos el contenido e interactuar y que se adopten cosas nuevas o sea si uno ve que en su región no se hace algo que es beneficioso para la comunidad ¿por qué no hacerlo? ¿no es cierto? sí pero oye pero ojo que por ejemplo el tema de terapia sexual con animales no es llegar sacar un perrito tener un perrito y ahí está o sea es todo un trabajo mi perro el perro de terapia que tengo yo lo tuve desde los cuántos de las dos semanas de nacido lo hice una estimulación tanto primero cognitiva sensorial después toda una estimulación social ¿para qué? para que pueda también es un proceso largo que también igual súper beneficioso tanto para uno también como para las demás personas pero sí hay muchas áreas psicopedagógicas que no solamente abordan la parte educativa recuérdense que el aprendizaje como decía recién Boris parte de lo que es de que nace uno hasta que muere y nosotros somos agentes del aprendizaje no somos agentes educativos de la educación entonces la otra vez yo me encontraba con una colega que decía no, es que yo también soy profesora porque tengo el gogo ¿me entiendes? y no nosotros velamos por los procesos yo no tengo por qué enseñarle a un niño a sumar un niño a restar nosotros como psicopedagógico tenemos que ver el proceso que está atrás porque el niño un elemento con otro elemento lo juntan y no logran hacer la adición o porque no comprende que una suma es agregar y una resta es quitar o lo mismo que la comprensión lectora nosotros no somos profesores para estar enseñando a un niño a leer nosotros estamos viendo porque el niño no puede decodificar o no puede codificar lo que son los grafemas que se van viendo en el sistema ¿me entiendes? eso también es una línea muy delgada entre ser psicopedagogo y ser pedagogo ¿ya? eso más que nada entonces por eso ahí se te abre mucho más el campo ¿ya? por ejemplo si dicen ¿por qué yo veo habilidades sociales? porque por la manera preventiva que se va desarrollando o sea si un niño presenta es disruptor es porque tiene dificultad en las habilidades sociales entonces si un niño es disruptor automáticamente va a generar un impacto educativo o sea indirecto o directamente ¿me entiendes? entonces para prevenir eso ¿qué es lo que trabajo? abordo las habilidades sociales para que el chico se pueda sociabilizar de mejor manera dentro del aula de clase y que ese nos genere una necesidad educativa más que nada eso la equinoterapia sí también sirve mucho eso también tengo colegas que también trabajan en la equinoterapia mediante lo que la psicopedagogía mediante la equinoterapia Carlito le damos el paso miren podríamos después dedicar una jornada exclusiva a zooterapia ¿ya? donde habla Carlos de la terapia asistida con con animales Carlos yo sé que he trabajado con chinchillas no sé cómo se llaman animales chiquitos cuyes animales bien chiquitos cuyes sí es que lo que pasa es que era con los dos con los dos con los cuyes y con chillas pero como digo cada animal tiene su objetivo con perro hay personas que trabajan con los caballos no es cierto hay personas que trabajan terapia asistida con gatos también entonces podríamos armar un espacio podríamos armar un espacio donde hablen personas de la terapia asistida por animales ahora viene Carol Pabez Carol Pabez igual ha hecho terapia asistida con animales ya realizó un curso en España ella de terapia asistida por animales pero ahora ella nos va a hablar del reconocimiento de emociones y autorregulación para el aprendizaje orientada a la etapa preescolar ¿bien? así es Carol Pabez si quieres tú puedes agregar algo más a tu presentación estamos acá todos oídos para escucharte y aprender super hola a todos hola a todos gracias a Carla yo soy Carol Pabez yo soy psicopedagoga en este momento me encuentro viviendo en la ciudad de Puerto Natales aquí estoy trabajando ya este es mi segundo año trabajando acá en esta ciudad con varios desafíos comenzando por el clima y el día de hoy yo les voy a hablar un poquito de lo que es la autorregulación pero sobre todo orientado en niños como de prebásica que es una de las edades claves súper relevantes para esta habilidad en consideración al tiempo voy a ser súper breve voy a intentar ser breve y la idea de mi presentación más que darles una clase respecto a la autorregulación es también compartir un poquito las estrategias que utilizo yo con los niños donde trabajo ya bueno la autorregulación en el fondo es el equilibrio entre el ser y el deber ser ¿qué quiere decir esto? entre lo que yo quiero y lo que la sociedad espera de mí y a través de esto tenemos una conducta adecuada para darles un ejemplo un poquito más concreto una autorregulación en mí misma puede ser de pronto no sé yo tengo un chocolate grande y tengo muchos deseos de comerlo pero desde mi deber ser yo sé que no me lo puedo comer completo porque está mi familia que también va a querer chocolate y en estos tiempos de cuarentena va a ser muy difícil ir a comprar un chocolate para ellos entonces yo me autorregulo y me como solamente un trocito de chocolate y dejo el resto para mi familia ahí obtengo la conducta adecuada ¿cierto? o la conducta que es socialmente bien vista lo mismo pasa con los niños y este es un proceso que requiere de madurez pero también requiere de mucha orientación de parte del adulto o del tutor que esté con él pero ¿cuál es la revelancia ¿cierto? de esta habilidad para nosotros como psicopedagogos para entenderlo un poquito más aquí yo les tengo la imagen de un cerebro bastante simple donde si ustedes ubican hay un circulito de color celeste que es la amígdala la amígdala ella se encarga de regular nuestras emociones ¿verdad? está muy ligada al hipocampo que está al lado de color rosado en el hipocampo nosotros ahí almacenamos nuestra memoria cuando el hipocampo tiene un exceso de cortisol que es esta hormona del estrés el hipocampo falla por lo tanto el aprendizaje también se ve muy afectado y ahí es cuando nosotros también tenemos que intervenir como psicopedagogos también hay estudios bastantes nuevos durante el año 2007 que habla que la autorregulación incluso puede provocar déficit atencional y no solo déficit atencional sino que también muchas dificultades disruptivas incluso conductas que con el tiempo pueden llevar a niños a tener actos delictuales entonces esta autorregulación sin duda alguna es una habilidad que nosotros tenemos que trabajar que es muy importante pero sobre todo que requiere mucho apoyo de la familia y en el contexto que nos encontramos ahora estamos en la oportunidad pero perfecta para poder guiar a los papás día a día si de pronto no tienen acceso a internet también podemos hacerlo vía telefónica que es algo que estoy haciendo y son actividades súper concretas súper fáciles de realizar con los papás la clave para trabajar la autorregulación que generalmente yo utilizo para poder compartir con ustedes es que siempre tenemos que tener reglas y normas claras los niños tienen que saber cuáles son las reglas cuáles son las normas no podemos decirles pórtate bien porque sí ellos tienen que saber que portarse bien quizás es no gritar o quizás es compartir con el otro siempre tenemos que estar claros o dejar al niño en claro lo que queremos y esperamos de ellos es súper importante también que hayan consecuencias y no castigos ya es súper importante ¿por qué es importante? porque la consecuencia viene de la decisión del niño viene de su acción el castigo es una intervención de un tercero que viene a sancionar su conducta cuando nosotros hablamos de consecuencias hacemos consciente al niño de sus propios actos también es muy importante calificar la conducta no al niño el niño no es desordenado el niño no es desobediente el niño está con actos que tienen una denominación una denominación cualquiera por ejemplo si el niño mintió decirle mentiroso ya es encasillarlo en una actitud que probablemente recuerden que el lenguaje también es sea realidad ¿me escuchan? ¿sí? oh perdón ya es mi computador retomo quedé en calificar la conducta ¿cierto? ¿sí? entonces yo les decía es súper importante no calificar al niño por ejemplo de mentiroso sino que decir oye estás diciendo una mentira ¿ok? no tenemos que dar calificativos negativos a los niños también es súper importante la organización la organización otorga estabilidad sobre todo para los niños que tienen dificultades para autorregularse ¿de qué hablamos cuando hablamos de organización? de anticipar ciertas cosas por ejemplo si el niño está viendo televisión y vemos que ya se está cortando el tiempo no llegar y apagar la televisión de una sola vez anticipar este corte y decirle oye mira te quedan 10 minutos para ver televisión por lo tanto aprovechalos y después te vas a ir a lavar los dientes y después te vas a ir a acostar por dar un ejemplo cuando ya hayan pasado 5 minutos volvemos han pasado 5 minutos te quedan 5 minutos recuérdalo lo importante es ir anticipando estos quiebres ¿cierto? para no generar ansiedad en los niños también es súper importante permitir decidir pero siempre otorgando opciones nosotros como adultos somos quienes llevamos el control si bien el niño puede decidir por ejemplo entre qué polerón ponerse nosotros somos los que tenemos que entregar esas opciones modelar las conductas esperadas esto hace referencia a que nosotros tenemos que ser siempre el ejemplo nosotros tenemos que modelar lo que esperamos de nuestros niños si nosotros no queremos que los niños griten en la mesa nosotros no podemos gritar cuando estamos enojados ¿ya? eso es súper importante dentro de la intervención de la autorregulación yo separo un poquito como por etapas una de las etapas principales y fundamentales es el conocimiento y reconocimiento de las emociones si el niño no sabe lo que le está pasando internamente difícilmente pueda manejar esa emoción y autorregularla y aquí me voy un poquito más a la práctica y les quiero dar algunos ejemplos de cómo podemos trabajar esto a través de juegos súper simples en la casa por ejemplo la mímica jugamos a la mímica de las emociones el papá la mamá el hermano pueden hacer distintos gestos con la cara y el niño tiene que adivinar a qué emoción corresponde podemos hacer lo mismo a la inversa que sea el niño quien tenga que gesticular ciertas emociones y nosotros adivinarlas todo esto se entorna en un ambiente súper entretenido el niño lo pasa bien si de pronto se equivoca lo podemos orientar lo importante es que sea una actividad distendida ahí también pueden ver que está el reloj de las emociones el reloj de las emociones tampoco necesita grandes habilidades manuales para realizarlo y consiste en llevar la flechita a una de las emociones que están ahí que en este caso están en forma de nube y preguntarle a qué emoción corresponde en qué momento ha tenido esa emoción si ha visto algún compañero con esa cara en qué situación etcétera ahí se presta un poquito más para poder reflexionar respecto a las emociones y como otro ejemplo súper práctico tenemos ahí la imagen de una carita con la boca las cejas los ojos y por ejemplo nosotros le decimos ya me tienes que armar una cara de un niño que está molesto que está enojado entonces él va a buscar las cejas con el ceño fruncido va a buscar una boca específica y si vemos que el niño tiene dificultad para armar la carita nosotros mismos podemos hacer de ejemplo y poner la cara de felicidad de pregunta etcétera una de las lecturas o dos de las lecturas sugeridas por mí para trabajar el reconocimiento de las emociones es el tal tan famoso y popular monstruo de colores es un libro súper entretenido yo digo que es popular porque en YouTube hay muchas actividades referentes a este libro en Google si ustedes buscan también es súper didáctico y también tenemos las emociones de Nacho de Lisbeth que tiene pautas súper claras tiene una tiene dibujos también que son muy adecuados para los niños y mientras se va leyendo también permite el diálogo y para que el niño vaya comprendiendo cada una de las emociones luego que nuestros niños ya reconocen cierto las emociones en ellos mismos y en los otros nosotros podemos enseñarles el autocontrol de nuestro cuerpo y respuestas fisiológicas a qué me refiero con las respuestas fisiológicas a la celebración en el corazón en la respiración al enriquecimiento de la cara cuando están enojados cierto y para esto hay diversas actividades que también podemos hacer en la casa y que son súper entretenidas por ejemplo el 1-2-3 momiaes o el congelado eso permite cierto tener un autocontrol sobre el propio cuerpo son cosas súper simples que quizá en más de alguna ocasión nosotros hemos jugado en la casa desde pequeños pero que no teníamos la conciencia de que nos sirven enormemente para habilidades tan importantes como lo es la autorregulación hay otra actividad que probablemente la hayan visto que es la de la vela y de la flor donde el niño tiene que soplar la vela y oler la flor nosotros utilizamos cierto nuestro dedo índice y le decimos ya imagina que esta es una vela sóplala el niño sopla imagina ahora que es una flor huélela y tiene que oler la flor este es un ejercicio que nos permite trabajar la respiración sobre todo en los momentos en que notamos que el niño ya está un poco más excitado y que ya se le está saliendo un poquito de control la emoción otra técnica que es muy buena pertenece ya a Montessori cierto son estos frascos y el rincón de la calma el frasco de la calma y el rincón de la calma los frascos de la calma son súper entretenidos porque se pueden hacer en compañía del propio niño donde él puede seleccionar de qué brillito vamos a utilizar cierto no son cosas que generen un mayor costo y cuando el niño los ve realmente entran en un estado como de hipnosis y efectivamente bajan bastante las discusiones entonces son estrategias que nos permiten ayudar a que el niño también se pueda autorregular ahí también podemos ver el rincón de la calma que también es de Montessori que también es súper sencillo es un rincón que tiene que generar agrado si tenemos la posibilidad de pronto de hasta ponerle estas lucecitas de los árboles de navidad que son un poco más suavecitas la idea es que sea un rincón acogedor para el niño pero nunca utilizarlo como un rincón sancionador es decir el niño tiene que elegir los momentos en que va a ir para allá en que se va a calmar nosotros se lo podemos sufrir en alguna ocasión pero no puede ser el luego de que los niños ya saben o reconocen algunas técnicas para autorregularse que generalmente están vinculadas a la respiración ellos tienen que también aprender a expresar sus emociones y para esto también hay técnicas que son bastante divertidas y también se pueden aplicar en la casa como son la del semáforo esto consiste básicamente en dibujar un semáforo que se puede pegar en distintas partes de la casa y donde le explicamos al niño los colores tal cual como lo son en el tránsito el rojo es para parar cierto para tener conciencia de la conducta que estamos cometiendo el verde perdón el amarillo es para pensar es el espacio de reflexión y el verde es para actuar una vez que ya estamos tranquilos cierto ahora sí podemos actuar y dar respuestas adecuadas el semáforo puede acompañarse de las técnicas anteriores por ejemplo cuando decimos que estamos con la luz roja cuando debemos parar podemos utilizar la técnica de la flor con la vela para hacer el trabajo de respiración y comenzar a bajar un poquito las revoluciones del niño luego cuando ya nos encontramos en la luz amarilla en el momento de pensar de reflexionar respecto a lo que sentimos nos podemos ir al rincón de la calma por ejemplo y una vez que el niño ya está ahí cierto ya se calmó ahora sí él puede actuar y continuar cierto con sus rutinas y seleccionar la acción más adecuada para la situación que está viviendo también aquí podemos ver la técnica de la tortuga la técnica de la tortuga se acompaña de un cuento el cuento la verdad es que está disponible en la red de forma gratuita si lo quieren buscar y es muy parecido al semáforo también donde el niño en una primera etapa cierto tiene que detenerse tiene que reflexionar respecto a la conducta que está teniendo o reconocer en el fondo la emoción que siente en una segunda etapa él tiene que respirar tiene que calmarse y aquí es cuando la tortuga se esconde cierto y tiene este espacio como para poder calmarse muchas veces se utiliza también con apretar el cuerpo y luego soltar apretar y soltar para que el niño logre calmarse después seguimos al igual que el semáforo con un momento de reflexión y después con la acción si ustedes se dan cuenta siguen como un patrón en común son técnicas diferentes que uno puede ir adecuando de acuerdo a las características del niño o seguir este mismo patrón e inventar historias nuevas de acuerdo a los intereses del niño que eso también es súper importante una vez no le interesa tampoco le gustan las tortugas y quizás le guste otro tipo de historia o los transformers ahí nosotros tenemos que psicopedagógicamente cierto adecuar estas estrategias a los niños una vez que el niño ya sabe cierto expresar sus emociones podemos trabajar una técnica que en lo personal la trabajo mucho con mi hija tiene 7 años que es la de la rosa y la espina donde la rosa representa todas las emociones que son suaves todas las emociones que nos producen satisfacción que nos gustan que nos son agradables y la espina representa todas aquellas que nos producen dolor o que en algún momento nos producen malestar entonces al final del día antes de dormir mi hija en este caso me comenta siempre cuál es su rosa que es el momento más feliz del día y cuál es su espina que es el momento más doloroso o el momento más incómodo si el niño no logra hacer esta actividad nosotros mismos podemos modelarla decir mira mi rosa hoy día por ejemplo fue el que en el trabajo me fue muy bien entregué un uniforme y me felicitaron y mi espina fue que se me quemó el arroz por dar un ejemplo entonces el niño va a tener más o menos una idea de lo que tiene que ir conversando ahora si el niño si nosotros sabemos por ejemplo que hoy día el niño no tuvo un buen día y no nos cuenta cuando estamos haciendo esta actividad también es importante que no forcemos cierto la conversación ni nosotros estemos dirigiendo todo el tiempo lo que nos tenga que decir ya es súper importante que seamos muy respetuosos estamos de la escucha activa estemos muy atentos a lo que está viendo que ojalá no hagamos interrupción diciendo lo que dice y sobre todo y reitero la modelación de la conducta que seamos nosotros cierto los modelos de los que queremos que el niño haga analizar les voy a dejar aquí una imagen con una pequeña reflexión que dice nada es tan contagioso como el ejemplo vemos un papá cierto que dice buenos días y todos los hijos hasta el gato sale ahí diciendo buenos días ahora les voy a dar un tiempo como preguntas o si alguien tiene alguna técnica que quiera compartir también se agradece que levante la manito o escriba hola ¿se escucha? es que tenía el micrófono en moto claro ¿sabes qué? me encantó tu ¿sabes cómo decirlo? es que no es un seminario nos encantó Carla no se escucha ¿no me escucha? se ve la mímica nomás ¿y ahora sí me escucho? no se escucha Carlos es el que regula ¿no es cierto? ¡Carlos! ¡Carlos! Carla te muteaste espérate por mientras vayan pensando si tienen alguna estrategia que quieran compartir sería súper interesante o alguna pregunta si tienen algún caso difícil que entre todos podamos construir ahí alguna estrategia ya que el impugnete quiere hablar vamos a demunciarlo ya acá dice gracias ¿cómo puedo trabajar la autorregulación cuando ya tiene 11 años y está en un periodo más complejo? la preadolescencia es un periodo súper complejo como dices tú pero no es difícil la autorregulación tiene que ver también mucho con el diálogo no sé si acá los colegas que son psicopedagogos pueden afirmar eso yo la verdad es que me especializo bastante en lo que es con los niños pequeños pero la verdad es que sigue un poco la misma dinámica tiene que ver con el diálogo con el saber escuchar con que en el fondo el niño sepa que nosotros también somos un modelo si el niño ve que él teniendo 11 años le estamos exigiendo que no se levante de la mesa y nos haga así y cuando nosotros estamos discutiendo con él nos paramos y tenemos una actitud muy similar vamos a tener una respuesta parecida entonces es súper importante también la autorreflexión e insisto la modelación de la conducta que nosotros siempre seamos los modelos carol ahora sí carol mire súper buena tu exposición yo nomás no escucho a carla no me escucha todos escuchamos a carla sí carol me escucha ahora no la carol no me escucha carlito podría revisar eso es que no tiene que ser problema del notebook de ella o que no esté con los parlantes porque todos te estamos escuchando podrías escribirle ahí mientras yo completo la idea por favor un mensaje a ella miren lo que yo les quería o sea se acuerdan que carol quedó en un momento y habló de que el lenguaje crea el lenguaje lo que creo que iba a decir carol era que el lenguaje crea realidades y no es lo mismo decirle a un niño tú eres porfiado a tú estás porfiado porque cuando tú le dices tú eres porfiado tú prolongas la estadía del niño en esa en esa conducta ¿no es cierto? por un largo periodo de tiempo a diferencia del que uno le diga tú estás siendo porfiado hoy lo acorta a un momento por lo tanto evita esta etiqueta sobre el niño y que al mismo como que se autocondicione a esa condición yo creo que eso era lo que quería decir carol cuando ella estaba hablando de este tema yo vuelvo a decir encontré buenísima su su exposición es muy importante la autorregulación lograr la autorregulación y la el control de la autorregulación ¿no es cierto? si bien se maneja mucho por el hecho de lo conductual donde está muy involucrado el tema emocional ¿ya? porque nuestras emociones son reacciones y muchas reacciones nosotros las aprendemos no nacemos con ellas ¿ya? hay muchas reacciones que nosotros aprendemos bueno estas emociones terminan siendo sentimientos y nos ayudan a enfrentar la norma positiva o negativa me gustaron me gustaron mucho las escenas que ella mostró que señaló buenísimo y ahora le damos el paso a Cecilia de Serafino Carreña Carlitos le va a desbloquear el micrófono Cecilia tiene un currículum bastante largo del cual yo todavía no logro decirlo completo ella tiene es representante de la ONU es representante de una ONG el accidente de una ONG aparte se especializa en trastornos de ratonizaje hace clases en la universidad a los estudiantes de psicología ella le hace clases a los estudiantes de psicología es perito ¿ya? para los que han escuchado hablar de psicopedagogía forense bueno Cecilia es es perito ella trabaja viendo los casos de los niños de Sename y bueno más allá bueno es nuestra secretaria es la secretaria del directorio nacional del colegio de psicopedagogos y ella podrá contarles más no cierto su experiencia ahora el tema que va a tratar Cecilia es la comunicación afectiva y afectiva en tiempos de crisis somos todo ellos Cecilia sí buenas noches bueno a todas y a todos igual por el horario no cierto voy a tratar de ser lo más compacta posible comentarles es que la comunicación es un área muy compleja del ser humano ya tiene ciertas reglas enfoques idiomas y tiene que ver también con el tema directamente desde el lenguaje y la el pensamiento ya mientras más tenemos opciones en vocabulario y no cierto y en temas técnicos podemos tener mucha más eficacia en la comunicación ahora cuando se produce una problemática no cierto dentro de la comunicación es cuando el emisor y el receptor no tienen el mismo tampoco vocabulario o forma de expresar entonces muchas veces esa ha sido como una problemática no cierto cuando nosotros queremos indicar algo hacia los padres hacia los docentes hacia los niños niña adolescente también o adulto mayor entonces también tenemos que tener eso en cuenta que es parte no cierto importante dentro de lo que es la comunicación ven todos el power no cierto si ya bueno acá más o menos hago una reseña de lo que significa no cierto la comunicación como epistemológicamente que es comunicar y intercambiar compartir no cierto cierta comunicación donde se transmite entre un emisor y un receptor que eso nosotros igual lo entendemos ahora muchas veces es la participación de otras personas no cierto que no no se entiende que tenemos que tener cierto feeling entre el receptor no cierto para poder el emisor y el receptor para poder establecer la comunicación un poco más allá de las palabras ya porque utilizamos signos lingüísticos ahora lo escrita no cierto y esto corresponde a una lengua utilizada que sea común o sea muchas veces por ejemplo tenemos algunas complicaciones cuando tenemos un lenguaje muy científico que tenemos que llegar no cierto a descifrar cada palabra para poder no cierto entender el contexto dentro de la forma no cierto siempre que tenemos para comunicar son la paraverbal ya que esta es tiene que ver como la forma no cierto que vamos a comunicar algo por eso que habla sobre la entonación la pausa la intensidad el tono no cierto cuando es oral muchas veces cuando estamos un poco más como decirlo enojado tenemos una entonación mucho más fuerte cuando estamos un poco más en el sentido depresivo tenemos una entonación mucho más lábil entonces tenemos que ir viendo también esa parte no cierto de como cuando se comunica algo de qué tono de qué forma lo está dando no cierto porque hay vibraciones dentro de lo que es el como se llama el aparato fonador que tiene que ver también con las emociones entonces la puntuación ya lo acento cuando es escrito por ejemplo cuando nosotros ahora que nos tenemos que estar comunicando en cierta forma online digital también o sea ponemos cara y nos representa algo ponemos a veces una taza de café entendemos que estamos tomando desayuno cosas así entonces ya tenemos no cierto una forma y además como de la percepción de mundo en que estamos no cierto podemos visualizar y entender ciertas cosas dentro de lo que se ve ahora también como comunicación no verbal justamente son las partes que por ejemplo todo me comunica o sea si está en silencio me comunica si habla mucho me comunica si da gestos me comunica o sea como se viste se comunica no cierto todo tiene que ver con cierta representación también de nuestra comunicación entonces por ejemplo acá no cierto hay estético kinésico semblante posturas mímicas faciales cuando a veces hablamos mucho también con las manos que empezamos no cierto a mover también a caminar o dependiendo de cómo nosotros también verbalizamos y hacemos sentir lo que queremos comunicar ya siempre hay que tener en cuenta que es saber comunicar cómo comunicar y cuándo comunicar porque tenemos tres factores no cierto que a veces falla esa parte no solamente profesional sino que también lo que estamos viendo en cierto familiar con los niños con las personas adultas ese empoderamiento de saber comunicar podemos tener mejores éxitos no cierto para que nos entramos entre todos bueno sabemos que también está la comunicación no cierto donde indica ciertas condiciones no cierto normativas legales donde indica de no fumar por ejemplo de no estacionar y cosas así entonces ya tenemos un entendimiento no cierto de la parte no verbal desde la comunicación en el quines o sea quinesica no cierto corresponden los movimientos que hacemos como yo le decía los muecas que de repente uno si está aburrido empiezan o por ejemplo si tiene sueño entonces todo va comunicando también o sea a veces esa forma no cierto de entenderlo sobre todo cuando hacemos clase vemos a los estudiantes y sabemos que a veces o está muy aburrido o está demasiado rápido y eso nos indica no cierto cómo poder ir mejorando ese sector desde la comunicación ya ahora la proxémica que es la más interesante no cierto que vamos a tener en estos momentos es saber justamente el uso de la distancia o sea que se establece no cierto como por el tema de la pandemia desde el coronavirus realmente antes se hacía cuando es algo más formal más ejecutivo pero ahora siempre vamos a tener que tender no cierto a esa comunicación de condicionamiento social no cierto dependiendo igual ahora no va a depender de cada cultura porque en realidad ya se está viendo que es a nivel mundial que tenemos que tener cierto resguardo y sienta el lenguaje proxémico no cierto con las otras personas aquí conica bueno es lo que yo le decía por ejemplo puede ser una taza de café puede o sea poner un reloj que estamos atrasados podemos no cierto identificar ciertas condiciones que nos hace un lenguaje no cierto a lo que está pasando a la realidad y por ejemplo decir ya voy atrasado entonces pongo un mono así como corriendo y cosas de esa forma entonces ya tenemos también otra forma de identificar no cierto que estamos comunicando algo y no solamente verbalizándolo ni escribiéndolo sino a través de los dibujos los elementos bueno todos sabemos que hay un código no cierto hay una emisión un receptor el mensaje el canal el contexto que tiene que ser no cierto relativo justamente a lo que queremos condicionar o queremos informar o queremos no cierto lucidar de algo entonces tenemos todos estos factores no cierto donde siempre va a ser parte el factor de la comunicación o sea aquí estos son como la biblia de la comunicación bueno la retroalimentación directamente va a ser si se comprendió entonces muchas veces dentro de las estrategias metacognitivas se resulta más fácil la retroalimentación porque es una estrategia donde uno no cierto indica algo y quiere recibir no cierto si se entendió o no la parte del contexto la comunicación el texto lo que ustedes hayan indicado ahora bueno el emisor transmitir codificar canal a veces sale como decodificar no cierto cuando ya tenemos un el canal y toda la del recibir del mensaje ahí en el receptor y ahí nos van a poder indicar si realmente hubo un proceso de comunicación y que se pudo transmitir no cierto a través del lenguaje oral escrito verbal y no verbal no cierto lo que estábamos indicando anteriormente y justamente retroalimentación que es como ese ensay que se prendió en la empolleta que a veces cuando damos algunas directrices o algunas indicaciones no cierto que puedan indicar algún factor donde se le prendió la empolleta y no lo entendía pero ahora sí entonces es saber también volver no cierto a transmitir de una forma más adecuada dependiendo también de ustedes lo que vean hacia los estudiantes o hacia las personas que van a comunicar esto aquí los factores no cierto que influyen en la efectividad o también inefectividad también existe en la comunicación son la combinación o sea el proceso hecho por el emisor selecciona y combina palabras en un enunciado el proceso hecho por el receptor debe traducir la selección combinación de palabras realizadas por el emisor entonces aquí no cierto tenemos que ver con el tema justamente que tengamos la misma lengua no cierto que tengamos la misma connotación o profesión con los colegas o más o menos ir indicando también que si tenemos que tener un lenguaje mucho más cotidiano entonces ahí vamos viendo no cierto también en qué momento vamos a hacer no cierto un factor incidente en la comunicación y el ruido no cierto según lo que lo que pueda fallar no cierto es justamente que a veces igual en estos momentos no hemos tenido fallas no cierto desde el audio pero muchas veces no se sigue el contexto cuando falla el audio o cuando hay un ruido extremadamente fuerte y no podemos entender todo acá sale ve el ruido todo aquello que evita que la comunicación no llegue a ser efectiva no compartir conocimiento del mundo no compartir enciclopedia cognitiva información de mala calidad que no cumple con los principios desde la comunicación el estado de ánimo que es muy fundamental lenguaje no verbal y paraval inadecuado cuando muchas veces no entendemos realmente que si fue del contexto y ahí las lenguas normas disposición interés los ruidos en el canal y dominio del contenido porque muchas veces podemos entender algunas cosas pero si no dominamos ciertos contenidos ciertas palabras que son más técnicas a veces también nos falla un poco la comprensión entonces conjunto de signos dispuestos de forma sistemática en lo que se formula el mensaje y esta definición corresponde al factor emisor mensaje receptor canal y código que son como el repaso de esto ahora a lo que me conlleva fue una introducción para entender algunos puntos sobre la comunicación efectiva en tiempo de crisis porque ahí tenemos mucho más problemáticas porque tenemos que entender también qué es lo que un proceso de crisis ya no solamente puede ser causado por esta pandemia también podemos tener otros factores de crisis entonces pero en estos momentos como estamos viendo el tema del coronavirus es entender que estamos en una situación no solamente ni los niños ni las niñas ni los adolescentes estamos todos en un proceso que nos ha costado no es cierto entender y también llevarlo conscientemente dentro de nuestra actividad habitual ya como hábito ahora vamos a entender que esto en otros tiempos no fue tan complejo y no lo llevamos tampoco tan de tan vida diaria porque sabíamos que igual había pandemia había virus pero en realidad nunca lo llevamos como en estos momentos a estar no es cierto en una situación también que es de en casa que muchas veces trae también complicaciones familiares trae complicaciones no es cierto de comunicación entonces el problema de escuchar para contestar y no para entender ya es alguna de las claves para propiciar una comunicación asectiva en la familia una siempre hay que evitar las comparaciones no sé si bueno después vamos a conversar siempre pasa muchas veces que dentro de la familia se compara entonces hay que oye tú no te portas bien como el otro niño de la vecina tanto hace caso inmediatamente y cosas así entonces eso también conlleva no es cierto que el niño pero por qué si no tengo nada que ver con ese niño entonces ahí por ejemplo ellos también reaccionan diferente o sea van a reaccionar también como que lo están atacando entonces eso no es cierto va a ser un poco más tenso esa comunicación aquí también lo que va a a indicar este factor de comparaciones no es cierto es justamente la autoconfianza difícilmente lograrán tener una comunicación asertiva en otros ámbitos en los que se desempeñen ¿por qué? porque muchas veces van a decir oye bueno si hago esto me va a comparar o no estoy bien entonces van a ver mucho por qué en este tema entonces tenemos que tratar de evitar e indicar otras cosas que sean más o menos asertivas dentro de lo que es la comunicación y no las comparaciones en todo momento en esto ser empático bueno todos trabajamos desde la empatía los psicopedagogos tengo tengo súper claro que aquí si no somos empáticos creo que no estaríamos muy bien no es cierto en nuestro trabajo porque sentimos porque sabemos que muchas cosas son a veces como un poco injustas no es cierto hacia nuestros niños que atendemos sabemos que se necesita mucho más trabajo se necesita mucho más paciencia entonces ponemos también el lugar del otro no solamente también con niños niñas adolescentes también con personas no es cierto que también pasan problemáticas con alguna discapacidad o también adultos mayores aquí también los adultos mayores también son parte de un proceso que se necesita trabajar con ellos entonces por ejemplo hacia los adultos justamente que en estos momentos sabemos que ellos son un principal foco de riesgo y que tenemos que tener justamente empatía en entender también que ellos van a estar un poquito así como un poco en el sentido de a ver cómo lo explico temperamental se puede decir no es cierto a veces también van a contestar mal y en ese sentido tenemos que tener un poquito más de fluidez en el diálogo y más positivo porque sabemos que muchas veces dentro de todo lo que está pasando sobre todo en las noticias es muy negativo todo no sabemos qué es lo que pasa no sabemos cuánto tiempo no hay nada que nos identifique que diga esto vamos a salir sino que al contrario es más están haciendo estudios en Harvard que dicen que hasta en el 2024 recién podríamos estar como libre del virus entonces muchas veces esa cantidad de tiempo que ya estamos un poco no es cierto complicados con lo que llevamos ahora imagínense de tomarlo hacia años entonces también eso hace que la familia las personas que están dentro del hogar se pongan un poco más complejos y no tengan la paciencia con las otras personas bueno acá la comunicación efectiva comienza con la escucha ¿no es cierto? saber escuchar es una parte principal dentro de un trabajo que yo hice con los adolescentes de los colegios emblemáticos que fue por el tema del aula segura tuve 83 casos ¿ya? y lo que más me propuse yo fue escucharlo entender la situación saber que tienen ¿no es cierto? ellos una idea o ideológicamente ¿no es cierto? pusieron una idea que no sencillamente era seguro para ellos ¿ya? entonces entender desde esa situación me llevó a estos 83 casos que 82 siguieran su en su proceso educativo formal donde algunos salieron de cuarto otros pasaron de curso y un caso se puso a trabajar ¿ya? entonces no terminó el cuarto mes pero me imagino que igual va a tomar consideración igual nosotros estamos en contacto y viendo cómo está ¿no es cierto? esta persona este niño esta palabra ¿no es cierto? que son fundamentales para esta crisis que tenemos que tenerla siempre como en consideración para justamente llevar y sobrellevar ¿no es cierto? el tema de cómo nos comunicamos la vibración dice sabíamos que somos que somos seres en constante vibración por nuestra ¿no es cierto? energía por nuestra forma ¿no es cierto? de establecernos como seres humanos y que las palabras son semillas que nos dan vida o nos construyen poco a poco o sea y pronunciar entonces sabemos que justamente lo que yo estaba escuchando con otras compañeras que el padre ¿no es cierto? si decía buenos días iban todos escalando buenos días ¿no es cierto? los niñitos justamente es entender que de ahí forma ¿no es cierto? de que podemos hacerlo mejor o sea también tenemos que tener en cuenta que también pasamos algunas cosas pero ellos nos van a seguir ¿no es cierto? cierta cosa entonces por ejemplo en el lenguaje y en la comunicación es lo mismo entonces por ejemplo lo siento ¿no es cierto? es devuelve la unidad perdida al viajar por tu piel que es el órgano porque todo se comunica o sea nosotros estamos comunicando desde o sea ustedes me escuchan ¿no es cierto? por el tema de las cuerdas vocales y de lo que estoy indicando pero mi cuerpo también o sea al hablar también todo se comunica o sea somos seres estamos conectados en todo sentido y esto ¿no es cierto? hace que lo siento es una palabra que recalca en alguna ¿no es cierto? vivencia y es bueno también entender que a veces nos equivocamos y pedir o sea lo siento quizás no fue realmente mi reacción con o sea que fuera en el contexto no fue una reacción ¿no es cierto? que tuve que fuera ¿no es cierto? dentro de ¿cómo puedes lo explico? dentro del del manejo ¿no es cierto? del vocabulario entonces es bueno también esa palabra perdón también porque hace un un lazo y que libera historia porque si nosotros no nos perdonamos nosotros mismos entonces no podemos tampoco decir perdón de un lenguaje abierto sino que tenemos que también sentir que hay un perdón y que también podemos perdonar a otras personas ¿ya? gracias 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 siempre es positivo o sea no hay ningún gracias a menos que fuera ¿no es cierto? con malas intenciones pero gracias o sea decir por ejemplo escucha qué bueno que hiciste esto te lo agradezco entonces cada eso llama mucho a la parte positiva de las personas y desde la comunicación y por supuesto te amo es la parte principal de todo un movimiento humano que llega ¿no es cierto? a que sea mucho más como más simple la vida sintiendo que hay amor que no solamente de pareja también de hijos de abuelos de los papás nunca perder esa intención porque ahora en estos momentos lo que más necesitamos es amor amor para poder seguir avanzando para poder tener fuerza ¿no es cierto? para poder establecer ¿no es cierto? mecanismo de defensa también porque eso nos ayuda en el cuerpo justamente saber comunicar nos muestra la realidad ¿ya? podemos identificar lo que nos pasa lo que pasa y lo que pueda pasar entonces es algo que hay una hay un tema ¿no es cierto? bien complejo como lo que yo les decía pero tenemos que entender esa parte que es de parte la realidad comunicarse y saber comunicar acá por ejemplo para poder terminar ¿no es cierto? desde la comunicación afectiva en la familia puse algunos puntos algunos tips ¿ya? que favorecen en la reducción del estrés ¿ya? más afectivo por favor pásame esto o porque no es lo mismo pásame esto de ese tono sino que por favor si me pasas esto ya tenemos ¿no es cierto? una reducción al estrés porque ese es como un mandato pero un mandato cuando se hace de buena forma mejorar de tus habilidades sociales y personales como lo que estamos haciendo mejor control de impulso o la rabia que justamente lo que estaba diciendo Carla que eso es una parte dimordial del primer ¿no es cierto? factor que es hacia el maltrato y viene la violencia ¿ya? mejorar su autoestima en mejor o sea entiendes mejor tus emociones cuando uno entiende mejor qué es lo que me está pasando a mí puedo tener mucha más incidencia en el resultado que puedo hacer con las otras personas te respeta te ganas el respeto de los demás eso es algo un resultado es como decirte que mientras más sabes de leyes de derecho el resultado ¿no es cierto? es los deberes o sea mejora las habilidades para tomar decisiones ganas en satisfacción personal porque tú te sientes bien te sientes tranquila ¿no es cierto? que esta situación tiene que tener también cierto resguardo pero tenemos que tener o sea lo que tranquilidad porque si nos vamos al caos va a estar toda la casa en caos entonces la forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos en última instancia determina la calidad de nuestras vidas que no solamente como muchas veces interpreta la calidad de vida son cosas materiales también tiene que ver la comunicación que es una calidad entonces yo por lo menos acá mi resultado de esto que niñas y niñas felices tenemos adultos emocionales conscientes y cuando tenemos estos adultos estamos del otro lado y sabemos que el tema de la conciencia se genera a través de la educación o sea el tema consciente no es solamente porque a mí me dicen la palabra consciente y creo que soy consciente no es a través también de los hábitos y de los hechos entonces eso también entender en cuenta que los adultos tenemos que estar emocionalmente conscientes y es una parte primordial que que puse no es cierto que los adultos eran responsables de las emociones de los niños no solamente de los padres también somos no es cierto las personas los psicopedagogos los psicólogos los educadores y todos los que se manejan no es cierto con los niños niñas y adolescentes porque a ellos no es cierto somos los que tenemos que resguardar garantizar sus derechos ya y lo último que las emociones son energías que crean y transforman al ser que es lo más importante o sea yo con mis emociones voy a saber no es cierto como crear ciertas cosas y que también puedo transformar a otro ser en el tema de las emociones que los voy a calmar que puedo tener una cierta incidencia en sus acciones y en su conducta entonces esa es parte también de la comunicación una comunicación emocional en este tiempo es lo que más se indica como parte no es cierto de los procesos y bueno yo creo que vamos a llegar no es cierto a lo que nosotros estábamos indicando dentro de de lo que es la agenda 2030 de la ONU que es una educación libre universal y emocional que es muy importante en estos momentos porque no solamente la transferencia del proceso de enseñanza aprendizaje ahora vamos a tener que tener un aprendizaje continuo que es lo que se va a llevar no es cierto todos no solamente los estudiantes también los que formamos y los que reformamos la situación porque los cambios tienen que venir no es cierto a través de estos procesos así que espero que les haya gustado y bueno ahí si tienen alguna duda o cosa me preguntan no tengo ningún problema de responder gracias hola ¿me escuchan? no sé qué dice que reduje la pantalla no los puedo ver a todos no yo tampoco también te pasa lo mismo bueno yo quería no te escuché ¿me escuchas? no ahora sí lo que pasa que puse ahí es apretar y silenciar y no ahora sí te escucho bueno agradecer la presentación de Cecilia como les expliqué nosotros buscamos exponentes que se manejen y dominan bien las temáticas esa es la idea para hacer un aporte para ampliar los conocimientos de repente nosotros pasamos por la universidad o el instituto asistimos a clases y hay cosas que por distintos motivos ¿no es cierto? porque estamos pasando por procesos emocionales distintos a veces no estamos pensando en lo que está enseñando el profesor o la docente sino que estamos en un habla interna con nuestro mí y nuestro yo o sea supongamos que tuvieron una discusión con alguna amiga un ser querido están pensando ¿qué estará pensando ella de mí? estará diciendo esto ese es el habla del mí ¿no es cierto? y el yo es como yo respondo a ese pensamiento interno muchas veces nuestro pensamiento interno que tiene que ver con lo dialógico es lo que nos tortura y nosotros tenemos la capacidad de seleccionar en qué pensar y en qué no y también podemos enseñarle a las personas en qué pensar y en qué no pensar si algo te hace daño tú conduces tu pensamiento a algo que no te haga daño a algo que te haga bien si tienes muchos problemas piensa que tienes solución si tienes un dolor piensa que va a pasar pronto que puedes tomar algo y que después vas a estar bien es como el dicho después de la tormenta siempre sale el sol ¿no es cierto? de las emociones y los sentimientos espero que a todos les haya gustado ¿no es cierto? esta convocatoria esperamos tener más temáticas a tratar creo que las vamos a tener que reducir a dos por reunión porque se extendió mucho más el tiempo y a veces cansa un poquito ¿ya? pero sin embargo yo agradezco el tiempo que dedicaron los expositores es muy muy bueno ¿no es cierto? yo encontré que hubieron temáticas demasiado interesantes hubo como un refresco a lo que sabíamos y lo que no sabíamos lo aprendimos o lo vamos a integrar estos videos van a quedar grabados y se van a subir a la cuenta del colegio que tiene en YouTube ¿ya? nosotros ahora como colegio vamos a tener reuniones con las regiones y están organizadas por días compartimos el calendario de las reuniones en las páginas del colegio y en la página de psicopedagogía Chile pronto pronto ya Cecilia bueno los del directorio lo han visto ya está a punto de terminar el diseño de nuestra página web como colegio donde van a poder acceder a materiales a foros y bueno van a tener acceso a distintas cosas eso la invitación queda a que estén atentos cuando publiquemos que va a haber una próxima reunión vía Zoom y a que participen en las reuniones que vamos a hacer para la configuración o reestructuración de las filiales que hay en las regiones avísenle a sus colegas cariños y muchas muchas gracias espero que esto realmente les haya servido y bueno esperamos sus comentarios chau a todos muy buenas noches Carlitos ¿hay algún comentario que se quiera leer? ¿Carlo? sí a ver dice bueno Galaxy A30 dice sí excelente me gustó mucho gracias que Dios bendiga su labor muchas gracias también por eso Cintia dice muchas gracias a todos los expositores Bianca Aedo dice muy agradecida de todo vamos excelente hay un dos nuevos mensajes ¿cuál es la cuenta de YouTube del Colegio de Psicopedagogos? muchísimas gracias ¿el que podría suscribirla? tenía la misma duda sí en realidad tenemos un solo video la tenemos hace tiempo pero no la hemos activado ahora vamos a subir esto a la cuenta de YouTube del Colegio y vamos a subir algunos videos que hemos realizado nosotras bueno yo voy a compartir los videos que realizo en mi cuenta personal y si ustedes tienen material que es bueno que es importante que quieran compartir también pero antes lo revisamos ¿no cierto? por el hecho de prevención no dudamos de ustedes no es que dudemos de ustedes pero no sabemos los criterios que tienen a veces las personas que comparten material y como ya explicó Cecilia y han explicado todos nuestros expositores el lenguaje es sumamente importante para poder transformar algo en positivo o transformarlo en algo en negativo nuestro trabajo es potenciar y hacer que las cosas sean lo mejor posible eso sería Cecilia María Elke por favor podrías ahí en el chat del grupo poner la página de YouTube ¿ya la puso? no la veo ¿la escribió Carlito? ¿tú que tienes más acceso a esto? sí dice Colegio Nacional PSP pero lo escribiste en privado María tienes que dejar para todos ya Tania dice también muchas gracias excelente expositora cierra ya bueno entonces nuevamente les decimos que queda abierta la invitación que descansen que tengan un grato descanso que mañana se despierten con las mejores filas con toda la energía disfruten todo lo bello que tienen alrededor disfruten a sus esposos a su esposa a su pareja a su familia a sus amigas y bueno si hay alguien con quien hay una relación que está rota siempre hay un consejo mire cuando las personas hay personas que son tóxicas y que quizás no es bueno alejarse no es bueno mantenerse cerca y es bueno alejarse pero tampoco es bueno enviarles energías negativas a esas personas no sé si me entienden ¿me logran seguir? ¿sí? Carla no es necesario porque ya las vibraciones no es cierto son bien complejas sobre todo cuando hay envidia o cuando hay no es cierto un tema de negatividad porque existe eso lo podemos observar cuando hay un grupo en trabajo cuando trabajábamos todos juntos siempre había alguien negativo que nosotros lo sentíamos y todo el grupo sentía esa parte negativa de esas personas o así cuando llega alguien muy positivo muy bueno así como más chicharachero no es cierto que era buena onda también lo sentimos eso se siente o sea está dentro de nuestra energía de los seres humanos entonces en realidad cuando hay una persona así no es directamente dejarla no es cierto de lado pero sí es bueno no es cierto que nosotros no tengamos esa misma idea de ello o sea que no nos pongamos de esa forma negativa no es cierto de esa energía porque ahí vamos a estar no es cierto estando en la misma posición de esa persona que nosotros no queremos tampoco que nos afecte porque todas las cosas nos afectan o sea estamos muy sensibles en estos momentos estamos todos muy sensibles entonces por supuesto que cualquier cosa o incidencia nos va a afectar y la idea es que nosotros bueno entre todos no es cierto que los colegas que estamos acá nos podamos apoyar y justamente en algún momento hacer una temática de lo que ellos han evidenciado me encantaría no es cierto también que escucháramos a todos y qué es lo que le ha pasado porque también todos tienen un tema o algo que le afectó entonces eso sería también bonito para que tuviéramos todos o sea ahora estamos todos juntos a distancia estamos todos igual Cecilia yo no lo estaba llevando al tema por de lo laboral sino de la afectiva y familia bueno también también gracias bueno gracias a Dios nosotros ahora como colegio nacional de psicopedagogos tenemos un equipo muy bueno muy bueno de trabajo de verdad es que es maravilloso ustedes no se imaginan como las cosas fluyen no hay gente que no en el colegio es tan rico el trabajo que ustedes no se lo imaginan o sea todos aportan ideas todos empezamos a construir algo de las ideas que otros aportan llegamos a acuerdos en forma muy rápida hagamos esta situación vamos vemos oye nos pasó esto no importa sigamos adelante no siempre no siempre todos van a aceptar las cosas de forma muy positiva de verdad de verdad que yo estoy muy contenta y es muy motivador el trabajar con personas así y espero que se suman nosotros que trabajen con nosotros en pro de las colegios siempre estamos escuchando pues escuchar ideas dentro del colegio se puede emitir nosotros ya tenemos el comité de ética tenemos el comité revisor de cuentas ahora estamos trabajando en la creación del comité de ciencias e investigación de la psicopedagogía que ese comité es el que tiene que ser más potente tiene que ser el más potente de todo porque es aquel que tiene que recabar toda la información hay unos mutantes el que tiene que ser más fuerte para para que nosotros tengamos la evidencia para lograr los cambios que sean positivos para nuestra profesión ¿hay alguien que quiera hablar? yo soy muy buena para hablar no me cayó nunca me tengo que autorregular bueno yo vengo apareciendo nuevamente para que se den cuenta mi esposa y yo somos los dos psicopedagogos ahora estamos con un solo computador así que por eso se escucha mejor y bueno quería mostrar los dos presentes y que se viera que estábamos los dos ahí para nosotros ha sido muy bueno esta iniciativa que ustedes han tenido en algún momento podría contarles lo que había iniciado en un principio lo que había iniciado en un principio a comentarles porque me ha resultado bastante bien de hecho mañana estamos iniciando un nuevo desafío con mi hijo porque dentro de la psicopedagogía yo trabajo en el ámbito clínico entonces aparte de eso presto asesoría a algunos colegios también como psicopedagogo tengo 10 horas en un colegio solamente como profesor estable entonces mi economía se ha visto bastante afectada con todo lo que está sucediendo y mañana iniciamos un nuevo desafío con mi hijo que nos reinventamos y empezamos a sanitizar hogares entonces les paso a un lado si si ustedes quieren va a salir 15 mil pesos va a salir sanitizar el hogar 15 mil pesos va a salir sanitizar sanitizar el hogar completo por dentro y eso va a durar más o menos la protección un mes con los líquidos entonces me tuve que capacitar para ello entonces como usted bien dijo tenemos que estarnos reinventando y buscando siempre que aprender eso Jacqueline tu esposo ¿de dónde somos ustedes? nosotros somos de San Bernardo de Santiago ya pues escriban ahí nosotros vamos a compartir la información sanitización psicopedagógica sanitización santiguación no no bueno compartan su trabajo no sé si te acuerdas no sé si te acuerdas que aparecí yo con un títere con Dominguito para la tele todo exactamente yo soy el del títere él es trabaja con títere también qué hermoso trabajo hermoso trabajo ya alguien bueno algo más bueno decir que estuvo genial me gustó yo por lo menos yo primera vez que que estoy en una presentación como la que hicieron ustedes vía Zoom mi esposo no está acostumbrado ya él me instaló todo el asunto hoy día reciente pero estoy feliz espero que se vuelva a repetir si estuvo un poquito largo pero pero estuvo bueno estuvo muy bueno así que felicitaciones a todos los que pusieron y y a ti también que que eres la la que da las ideas y y unes a las personas no yo no doy las ideas felicitaciones ¿sí? yo no doy las ideas o sea aporto un poquito las ideas las construimos entre todos si somos un equipo de verdad la que más se ve en realidad pero aquí somos un equipo de trabajo acá trabajamos todos y aquí claro que yo a mí me tienen como para chicotear los caracoles así ya vamos tienen que hacer esto hay que hacer esto ya pues vamos 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 de repente me reclaman me dicen que soy muy mano blanda después me dicen que ando muy encima no sé cómo hablar de esto comentarles que mi esposa es muy buena para crear material didáctico extraordinario yo hago todo lo que es evaluación y diagnóstico y ella hace todo el plan de intervención lo pone en práctica y hace una unas actividades y material concreto muy bueno y ahí nos complementamos los dos oye y eso se podía subir en youtube el material ¿no es cierto? indicando los pasos como tutoría es súper bueno muy bueno el trabajo sobre todo manual sí o sea perdón Ceci mi impulsividad y yo estamos de frente así como me da gusto sí no es que tiene o sea es que eso es más a la chico ¿no es cierto? para establecer todo este material tiene que ir paso entonces le sirve mucho también en la forma ¿no es cierto? de hacer todo un manejo ¿no es cierto? de lo que se va a exponer entonces es como una receta de cocina entonces ellos van con la atención ¿no es cierto? los pasos y van generando su propio producto y que a veces le pueden poner algo más un poco menos pero es su creación entonces a veces dejarle ¿no es cierto? esa imaginación también es muy buena muy positivo el trabajo sobre todo claro trabajo además que no todos tenemos esa esa condición esa habilidad de los trabajos manueles yo creo que me quedaría el ojo por otro lado así que no no tengo esa habilidad pero creo que a los niños le encanta yo igual tengo juguete ¿eh? miren lo duende mágico hola hola ¿cómo estás? está dando la espalda es un hermano evocado ¿alguien más que quiera hablar que quiera decir algo ¿alguien? si tiene el teléfono en muteo haga sí ya bueno entonces hasta acá queda la transmisión las próximas charlas que se den las vamos a hacer de solamente dos expositores ¿ya? porque de verdad se extiende mucho es muy largo pero sin embargo se agradece el que nos haya acompañado todas estas casi tres horas y que estén con nosotros un cariño un gran abrazo las mejores energías toda la paz todo el amor del mundo y vamos que se puede salir adelante en estos tiempos de crisis oh gracias chao chiquillas chao chicos y lo dejes de decir lo último antes de que se vayan chicos a ver si las plataformas por ejemplo los que no tienen trabajo tratan de generar temas así como lo estamos haciendo nosotros y cobren algo cobren 3 mil pesos 5 mil pesos porque hay muchos colegios o sea estudiantes de psicopedagogía que lo van a necesitar y eso también es una fuente extra para ustedes que también le va a ayudar mucho a las personas que claro no tienen el trabajo o no están y por eso por último ahí conversen con Carla chicos saben que tenemos tal cosa o podemos exponer y no sé generar el tema de red de apoyo y como le digo cobrar X cantidad de dinero y ustedes salir adelante porque al final de cuentas un poco y otro poco hacen mucho y denle nomás ya eso es como consejo gracias Carlito chao chao muchas gracias chao 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 Gracias.